¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal, y cuando digo continuar, vamos a terminar con Persona 5 Royal. El live stream último, dije que iba a ser más corto, al final no fue más corto por culpa de la puñetera calavera de las narices de cristal, pero hoy seguramente sea más largo porque tenemos que terminar. Y nos hemos puesto todos de gala, aunque de gala significa que las mujeres van de sirvientas, pero Japón. Así que... Terminamos. Y sí, efectivamente, viene luego el Strikers. O sea, pero eso es en febrero. Aún queda un mesecito. Así que mira, hemos terminado con tiempo de sobra. Apenas nos ha llevado... ¿Cuántos meses? Medio año mínimo, por ahí. La mitad que la vez original, y este era más largo, pero claro. El que ya esté traducido siempre ayuda y... A ver, a lo mejor he hecho algunas cosas más rápido porque... Y atropellar a la gente también ha ahorrado tiempo. Sin embargo, yo he farmeado más por mi cuenta que lo que farmeé, sin duda, en el original. Pero bueno. Hoy es el último día. Tenemos que pegarle una paliza a Maruki. Y antes de eso... Sí, conseguí al cráneo de cristal. Porque se llama cráneo. ¿Nueve meses? Mucho tiempo. Da igual. Conseguimos al cráneo de cristal. Porque se llama cráneo. Lo conseguí, al final me rendí. Tardé una hora más. A lo mejor fuera de cámara. Me rendí. Y lo que hice fue... Porque me la he empezado desde el principio. Quería mostrar la vista de Mementos. Pero sí, tardé un ratete más. Mientras me puse a renderizar el vídeo y todo eso, me puse a hacerlo. Pero bueno, vista de Mementos. Me volví a ir al camino de Da'at. En los últimos pisos del camino de Da'at... Puede aparecer también como enemigos normales. Me apareció muchas veces Mara. Me aparecieron muchas veces los Gijijojos. Los hermanos Jack Frost y Piro Jack. Aunque ahora se llama de otra manera. Pero qué más da. Y entonces me salió el... ¿Cómo se llama esa persona? ¿Tot? O algo así. El que es un... Como un féretro. Y entonces ese salió con la calavera de las narices. Voy a volver aquí un momento. Ahora que lo pienso... Chiquillo, no tendrás nada nuevo que decirme. Aunque imagino que no. Pero es que ahora voy de gala. Bien hecho. Parece que quieres preguntar algo. Sí. Lo sabía, mi trabajo está dando sus frutos. Lo supe tras hacer esto... Lo supe tras hacer eso de analizar la situación. En realidad he venido a preguntarte porque sí. No sé si realmente tienes nada nuevo que decirme. Se supone que es un secreto. Pero como me has ayudado tanto, era una excepción. Oh, wow. Si no llego a venir a preguntarle, ¿no me dice esto? Pero no te rías, ¿vale? Aún se me da mal a explicarme. Hay muchas palabras humanas que no conozco. Bueno, ¿qué querías preguntarme? ¿Qué eres? A ver cómo te lo explico. Eres un cabeza de huevo, ya lo sé. Pero aparte... Supongo que soy una forma de expresarlo. Me interesa tanto aprender sobre los humanos porque yo no lo soy ya. Yo ya sabía que no eras humano. La pregunta que... ¿Qué eres? Quiero aprender sobre el corazón. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Eso no me ha respondido nada. ¿Por qué estudias a los humanos? Supongo que porque le prometía a aquella persona que lo haría. Pero no sé mucho más. ¿Quién es aquella persona? Cuanto más estudio, más ganas tengo de ayudar a los demás. Poniendo en práctica lo aprendido. No quiero evitar los problemas como otros humanos. Yo deseo parecerme a vosotros. ¿Hay algo más que quieras preguntarme? ¿Quién es aquella persona? ¿Quién? ¿Hablas de la persona que me dijo que estudia a los humanos? Sí. No sé cómo explicarlo con las palabras que conozco. Tendrá un nombre y un apellido. ¿Tiene el pelo así como despeinado y un poco de perilla? Las únicas que podría usar son violentas pero amables. ¿Las gemelas? ¿El narices? ¿Hay algo más que quieras preguntar? No me has respondido. Desgraciado. Ande que te zurzan. ¿Cómo puedes cambiar la cognición? Esto ni siquiera me interesa. Ya me interesaba saber quién eras y de dónde vienes. ¿Y a qué dedicas el tiempo libre? ¿Te refieres a lo que hago con los puntos de presión de elementos? Filemón, ¿eh? Podría ser una idea. Pero ya veremos. Uh, Elizabeth. Sería una teoría interesante. Es difícil de explicar, pero no siempre he podido hacerlo. Sí, tengo el poder de comunicarme con los corazones, pero no es gran cosa. No es suficiente para provocar cambios en el mundo real. Solo soy capaz de conmover a la gente. Puedo modificar las condiciones, pero ese es el límite de mi poder. Si tuviera algo que ver con Filemón estaría bien, porque la madre de Dios... A ver si se busca una excusa para poder meter cosas del Persona 2 y del 1, porque Dios mío... Puedo modificar las condiciones, pero ese es el límite de mi poder. ¿Hay algo más que quieras preguntar? No. No me has contestado a nada. A ver si lo sé, no vengo. Voy a ver si tienes más preguntas. Buen trabajo. Tengo más preguntas. Tengo muchas preguntas que me vas a contestar alguna cosa vaga que realmente no resuelve nada. Vamos a lo que vamos. Mientras estaba buscando la calavera, evidentemente tuve que hacer combates y apareció la alerta. Así que ya que estoy, voy a convertir la calavera en un emblema de estos. En un accesorio. Porque tiene de forma innata esquivar magia. O sea que eso está bien. Salvo Todo Poderoso, pero eso está bien. Además, 5 más o 6 más de todas las estadísticas. Por favor, itemízame la cosa esta. 6 a todas las estadísticas, que siempre está de más. Y además, gracia angelical. Que ayuda a evitar las habilidades mágicas. Sin embargo, me parece que no vale las Todopoderosas, pero aún así está bastante bien. Última vez que vamos a la terciopelo, por cierto. Dios, cárgate a esa estúpida calavera. La detesto, me costó un huevo. La registraste, se registran automáticamente al ser capturadas. La serie letra que no funciona bien, etcétera, etcétera. Lo que sí que voy a hacer es registrar a lo mejor alguna que ha subido algo de nivel. O todas. Maravilloso. Pero el compendio sigue evidentemente al 99%, porque nos falta una persona que solamente se puede conseguir el nuevo juego más. Un día de estos a lo mejor lo hago por mi cuenta, no creo. Pero a lo mejor, mira, la partida guardada la tengo ahí para cuando sea. Salvo que se pierda por algún motivo. Eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, no, ya que estoy aquí, efectivamente vamos a hacer una fusión tontuna para dársela de comer a alguien. ¡Uu, Arsén, cuánto tiempo! Voy a sacrificarte de nuevo. Pero ya que estoy, le damos esto a alguien. Y se lo tengo que volver a dar a Ariadne Pícaro, me parece, porque la desgraciada no subió magia. Que también manda huevos. Yo a la ocasión me da todo exactamente igual, pero vamos a hacer nuestro bucle de cheta a las personas como siempre, ya que estamos. No hay motivo para no hacerlo. Y creo que visteis cómo hice la armadura, ¿verdad? Eso sí que creo que lo llegué a hacer. Podría haber sacado otra armadura, pero bueno. Eh, sacrificio. A Suki, yo a mi Pícaro, ¿verdad? No. Ariadna, Ariadna Pícaro. No sacrifiques a Ariadna Pícaro, por favor, que cuesta más dinero sacarla. Y ya está. Vamos a... Voy a sacar a mis dos personas, porque como ya digo, no voy a capturar ninguna más. Ya tengo todo el compendio. Excepto la que no se puede, vaya guarrada. Pero bueno, ¿quién quiere a un Satanael? Solo que simplemente... Teóricamente deberíamos poder utilizar a Satanael ya, porque lo invocamos en el jefe final de verdad. No en lo que nos vamos a enfrentar ahora, pero bueno. Dejarme sacar para terminar... Para tener el equipo todo chetos. Aunque siempre se me olvida quiénes son los que tiré. Ah, creo que fue... Alguien. Mesías, Pícaro, Copón, Mesías. Vale, efectivamente, para Todopoderosos. Aunque tengo personas nuevas que técnicamente hubieran sido mejores, tendría que ponerle todas las cosas estas de... Mejorar ataques Todopoderosos y cosas así. Además, Mesías Pícaro también me sigue como persona resistente a Todopoderoso. Ya que no se puede ser resistente a Todopoderoso, puedo ponerme posición firme. Aparte... Cosas de no morirse y ya está. Pero bueno. Que Mesías Pícaro, Todopoderoso está bien. Y Alicia, que jamás te usaré. No hemos visto tu ataque especial, ni hemos visto nada. Un día de estos seguro que no se me olvida. No, va a ser imposible. No he llegado a ver ese ataque ni siquiera por mi cuenta. Pero bueno. Ea. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ya está todo hecho. Ya no tenemos que volver a Mementos barra Tartarus nunca más, jamás. Pues... A tomar por culo, tampoco me interesaba. No me gusta Tartarus, Mementos. ¿Qué te den? ¿Nos retiramos? Sí, estoy pensando, definitivamente no se me olvida nada. Vámonos para allá. Hemos decidido ya trajes. Que, evidentemente, vamos de gala. Aunque le volveré a poner el chándal cuando realmente nos enfrentemos al jefe. El chándal da el poder. Tienes 999 flores ya, pero es que no voy a hacer nada con ellas, déjalo. Cuando hice el farmeo me tomé algunas cosas de esas que te recuperaba en el PE. Lo que nos encontramos 11 de manera aleatoria el otro día. Así que técnicamente no he gastado objetos. Y ya está. Todo hecho, se supone. Todas las misiones y todo. Y también hemos decidido qué equipo va a ir al jefe. Que van a ser Ann, Yusuke y la del lazo. El chico ha vuelto a escribir en la fansite. Papá y mamá no se van a divorciar. Parecen la hostia de felices. Así de repente, de un día para otro. Ni siquiera ha pasado un día. Pasan unos minutos. Supongo que sus padres habrán hablado del tema por un par de horas. Farmeando la calavera. Se van de viaje familiar el fin de semana que viene. Qué buena noticia. ¿Podrán ver a Lily Miau? No es una interrogación. ¿Podrán ver a Lily Miau? Porque va a llevar a la familia a ver a la ídole esa de las narices. Y deja de perseguirla. Es raro. Claro, parece divertido. Sobre todo si la familia está unida. No sé yo. A lo mejor hay cosas que no quieres que tu familia vea. ¿Eh? ¿Has Lily Miau? Qué ladra. ¿Desde cuándo eres fan? Ah, yo qué sé. Como el tío siempre lo llamaba así. ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llame? Pues hemos salvado a una familia. Es difícil creer que el padre estuviera tan ido. Será mejor andarse con ojo con los cantantes. Efectivamente. Todas locas. Especialmente Rise. Pero bueno, sí. Parece que Aimas ha eliminado todos sus vídeos. Y ha subido otro para disculparse. Todo ha salido a pedir de boca. ¿Cómo se lo está tomando la gente? Pues cómo se lo estará tomando la gente, como siempre. Unos se seguirán metiendo con él. Otros creerán que es un montaje para provocar más... Revuelo. Fijo que está monetizado. No falla. Que de todas formas, si no te lo monetiza YouTube automáticamente ahora. Que eso siempre mola y te pone las pausas que él quiere. Todas le voy a pedir de Milhouse. Ojalá esto ayude a su hermanito a sentirse mejor. He visto otra publicación en la fansite. Mi hermano mayor se ha disculpado con el resto de mi familia. Parece feliz. Maravilloso. Me alegro de que todo saliera bien. Parece que se ha disculpado en condiciones. Qué bien. Las cosas no van a mejorar mucho por haberse disculpado. Pero en su mano están hacer las cosas bien. Pero es que a la gente no le interesa hacer las cosas bien. Ya estamos en febrero. Ya lo veo ya. Y mañana o pasado tenemos que pegarle una paliza a Maruki. Ya solo quedan tres días. Ponía dos ahí arriba. Para la fecha límite. Joder, ¿qué hacemos? Ya lo sabía yo. Ah, es dos días para entregar la cosa de entregar y luego ir, ¿no? Como sea. Cálmate, entiendo que es una situación tensa. Tenemos que decidir qué hacer estos dos últimos días, por cierto. Si fuera a pasar algo ocurriría mañana, ¿verdad? O mañana, sí, lo que sea. ¿No te ha dado ninguna... Sorpresa. ¿No anime R? No, no que va o nada. ¿Qué sorpresa? ¿No? Me temo que toca esperar. Le encanta tenernos en vilo, ¿eh? Y... Tocarle a las cosas de tocar. Y rechazar mis flanes. Decía lo que decía el Dr. Maruki. No creo que salgamos de esta sin pelear. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. Tienes razón. Ya hemos vencido a un dios. Con él también podemos. Y tengo un pequeño problema con que esto sea después de matar al dios. Es imposible... Que esta pelea última vaya a tener... Vaya a ser... Más impactante que dios. O un dios. Ya que hay muchos y tal. Pero vamos. ¿Vaya es el último día? ¿Qué tenemos para prepararnos? ¿Te queda algo por hacer? Pues... Uh... Sí. Tengo algo por hacer. Pero también quiero que me dé un masaje esta para terminar. ¿Vas a hacer crucigramas? Por supuesto. ¿Acaso lo dudas? Prometsa hecha en año nuevo. No lo sé, pero no se cumplen nunca. No estoy muy en medio del crucigrama. Puedo dejar la cámara. Mejora la condición física. Con tan pocas letras. Deporte. 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 Tiene que ser deporte. Restricción alimentaria-dieta. Muchas des. Pero la promesa no estoy seguro. Con las letras que quedan y acabando en O. Es promesa. No puede ser promesa. Pero es que como hay P-R-O. Propósito. 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 Pro. Po. Sito. Justo. Sí, están las letras. Estáis en medio de alguna de las letras. Falta por verse una R, una P, una I y una T. Vaya. Siempre estáis en medio. Da igual. Ya lo tengo. La respuesta es mentiras que nos decimos para sentirnos mejor en Año Nuevo. ¿Meta o plan para el próximo año? ¿Se hace antes del Año Nuevo o al principio del mismo? Mucha gente pretende conseguirlo en el plazo de un año. Ah, pretende. Pretende de que intenta, no de que hace como que lo ha hecho. Pero que también. Un kanji japonés de propósito significa carga. Aunque no se usa con connotaciones negativas, sino que se trata de una responsabilidad. Maravilloso. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Tú, que callas, gato. Eres un gato que quieres resolver. Hoy, en el consejero hablaremos sobre los problemas que se dan en los institutos. El estrés y el acoso no afectan solo a los adultos, sino también a los niños. De hecho, el acoso no afecta más a los niños, o por lo menos a adolescentes. ¿A causa de la violencia y acoso? Bueno, no necesariamente. También se dan en adultos. ¿A causa de la violencia y acoso a manos de un profesor? La primavera pasada, los estudiantes se reúnen. Por eso fue Maruka a tu instituto, ¿no? Ah, fue por el del voleibol. Pero si jugaba al voleibol, ¿a quién le importa? Me entra hasta nostalgia al pensar en ello. Las cosas ahora van genial, pero... Ya, bueno. Estamos en el universo este mágico. De fantasía. ¿En serio quieres un mensaje? Sí, sí, sí. Esto es lo de siempre. He ido a mementos, así que estoy cansado. O por lo menos, eso es lo que quiero que creas. Bueno, con eso debería bastar. Fuera de mi casa. Que ya hemos hecho el nivel 10. Es como si no existieras. Bueno, ya veremos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una noche, un día y a lo mejor otra noche. Para hacer cosas. Técnicamente, podemos jugar a los dardos con Akechi. Y a lo mejor mañana podemos ir a los dardos con Futaba para verlo. Ignacio no creo que haga falta. No tengo las proteínas importadas. No me acuerdo dónde se consigan. Pescar. Nunca. Nunca pescaremos. Pescar está prohibido. No fuimos el otro día. Suficiente. No voy a conseguir ningún logro por pescar. De hecho, dan un logro por pescar, pero ya lo tenemos. Solamente había que ir una vez. Batear. También tenemos un logro de batear. Que no sé cómo Pijo lo he sacado. Me lo daría en el otro día cuando fuimos con la del lazo. Una última compra en Tanaka. Es una idea. Tanaka. Un momento, ¿no estaba de mantenimiento a partir de febrero? Mierda. Tanaka, ¿por qué nos has abandonado? Mantenimiento de los servidores. Parece que no podemos usar la web. Caguento. Vamos a los dardos. Es lo único que realmente nos falta por hacer. Aunque no es que lo haga... De buena gana. Y el jazz. Que le den al jazz. Es jazz. A nadie le gusta el jazz. Dardos. Una última vez. Al final hemos venido aquí mucho más de lo que a lo mejor puedo jugar solo antes que llamar al mamarracho de Akechi. Estúpido mamarracho de Akechi. Ni siquiera te vamos a usar en el combate final. Da igual. 800 yenes. ¿Vas a utilizar los dardos? Por supuesto. Bueno, tenemos que dar una paliza a Maruki, así que démonos prisa. Hoy ha sido un mal día. Febrero empieza mal. Ya lo sé. Es hora de empezar. Pues empecemos. Estoy listo. Jugamos a T101. Así será más divertido. Bla, bla, bla. Ni siquiera me deja de elegir. Empieza tú. Por favor voy a limitarme a mirar. Que te calles. Aún se me va el dardo para atrás. Y te doy en el ojo. A ver si esta vez puedo hacer los 320 seguidos. Los triples 20, quiero decir. Uf. Menos mal. Siempre fallo uno. ¡Hala! No la cagues. Pringao. Así que juegas de ese modo. Va, mira y aprende. ¿Qué vas a hacer tirarle a la diana? Tonto lava. Córtate el pelo. Además tira con la zurda. Un momento. Pero tú no eras diestro. ¿O no eras zurdo? Me algo. Tonto lava tirando. Que esto vale menos puntos. Ay, Dios mío. Es que eres estomagante hasta para tirar a los dardos. Te toca más te vale concentrarte. Como ya digo, al ojo voy. Tan listo que es y tira a la diana es que manda huevos. A otros compañeros cuando son mejores se pueden tirar al 20 triple, ¿verdad? Este es el único mamarracho que se pone a tirarle al centro, ¿no? Como si le fueran a dar más puntos por algún motivo. ¿Eso ha entrado? Sí. Un pelín desviado. 191 podrías terminar, pero no, no puedes terminar porque vas a tirar al centro tres veces, tres cincuenta. Además, no, no puedes terminar de ninguna manera. Aún así, culpa tuya. Así que ha llegado a mi última ronda. Voy a clavarla en el centro, como siempre. No vaya a ser que hagas algo distinto y entretenido. Vamos, qué imprevisto. Me lo dejas en 41. Puedo hacer 40 y después 1, porque 41 no puedo hacerlo de ninguna manera, de una sola tirada. La última ronda, tómate tu tiempo. Aún fallo, apuesta. Podría hacer triple 11 y 8, como dicen ahí, o puedo hacer siempre... Puedo hacer doble 20. Perdón, triple 20, no, doble 20. Tiremos al... Uh, le había dado el botón equivocado para tirar. Eh, pues qué, ni qué. Y ya está, ya. Si es como se tira, no como tú, porque el 20 es mejor que el centro. El gato azul es lo que saca 5, 5 y 5. Sí, el gato iba por el 5 por algún motivo. O era Ryuji, uno de los dos. Hemos terminado, 0 puntos. No está nada mal. Calla y sube de nivel. Y no quiero volver a verte la cara. Ahora me toca a mí. Te mostré de lo que son capaces estas zarpas. Ah, el gato jugaba también cuando jugábamos con este. Ya lo hemos jugado contigo, gato. No. Pero estaba deseando jugar. Hoy es un día malo para todos. Es un día malo para mí. Es un día malo para ti también. En fin, seguro que tienes mucho en lo que pensar. Jugaremos en otro momento. Hemos tenido que venir con este y hemos tenido que farmear la calavera de cristal. Por lo menos mal de muchos con suelo de tontos, gato. Cansar de tanto lanzar preciso, bla bla bla. Puntos que ya no valen para nada. Efectivamente, fuera. Mañana podemos venir con Futaba, aunque supuestamente no sirve para nada por verlo. El evento nunca lo habíamos hecho. Podemos entrarnos y divertirnos al mismo tiempo. Este sitio es muy útil. Bueno, me voy. El gato a dormir. Al contrario de lo que pasa normalmente. Buenos días, Anime R. En teoría el Dr. Maruki nos va a llamar hoy. Bueno, me va a llamar a mí. Porque somos especiales, pero sí. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Es el lazo. Te aprieta, ya no estás acostumbrada a llevarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada, es que tengo muchas cosas en la cabeza, como un lazo. Que no era tuyo. No te preocupes, no pasa nada. Vamos al instituto. Si viene, será hoy. Qué nervios. Yo también estoy nervioso. No puedo ni... No me puedo ni centrar en clase. Pues como siempre. Calla, va en serio. Hoy no he podido, lo he intentado y todo. No será igual de bien que siempre. Puede que incluso mejor. Solo nos queda luchar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguimos en la máxima dificultad, pero con los chetos de personas que tenemos, la verdad es que no... Anticipo que vaya a ocurrir nada raro. Todo irá como siempre. Excepto que ahora le pegamos a Maruki, que también se lo tiene en el merecido. Por supuesto. Nos congratula enormemente tu buena compostura. Anime R. Maruki seguramente se acerque a ti. En tal caso, ciñetea lo que hemos planeado. Estamos hablando de Anime R. No hay de qué preocuparse. La R, como todo el mundo sabe, es de respeto. Respeto por la naturaleza y los animales. Excepto las morsas. Odiamos las morsas. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías llamar? ¿Podrías llamar por nosotros si no pasa por aquí? ¿Te podrías llamar de qué, de cómo? Sí, ¿por qué no? ¿Llamar a quién, a Maruki? No es que tenga su teléfono. No comprendo. O que os llame a vosotros para... He entendido todo, completamente entendido. Avísanos si es algo más mal, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el próximo movimiento de Maruki? Incluso yo me estoy poniendo nervioso. ¿Tengo su WhatsApp? Ah, a lo mejor sí lo tengo. Pero si está en el mundo de fantasía, no sé si funciona. Supongo que podremos esperar a que Maruki se ponga en contacto con nosotros. Pero ¿puedo hacer algo hoy o esto es Maruki? Esto no es Maruki, es la otra que siempre aparece cada vez que hablamos de Maruki. Una cosa. En teoría el Dr. Maruki nos va a llamar hoy, ¿no? Sí, lo hemos puesto en el chat de grupo, ¿no lo has mirado? Algo que quería decirte antes. ¿Tienes tiempo? Creo que quería hablar contigo antes. Tal vez deberías escucharla. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vas a ver a Sumire? No tenemos tampoco ningún otro plan. Genial. ¿Quedamos primero? Prefiero un sitio donde podamos relajarnos y hablar. Siendo tanto lío, espero que hablemos pronto. Lo que voy a hacer es ocultar el chat por posibles eventos y esas cosas. Ya habéis estado suficiente. Anda, ¿esta es tu habitación? Esta sí que no la habíamos visto. Pero esperaba que tú no tuvieras nivel 11, ya que eres especialica. Estaba pensando en que ibas a ser algo así como Marí, ¿sabes? Y que no ibas a tener super mega edad y evolución de las cosas. Pero claro, técnicamente eres una persona normal. Que estás dentro del equipo, no eres... Bueno, hasta que te decidimos meter y todo eso. Pero, ¿tercera evolución? Es el primer día que invito a un chico a mi casa, así que estoy un poco nerviosa. Es agradable y está recogida. Yo también estoy nervioso. ¿Están tus padres? ¿En casa? Porque ellos están vivos, no como tu hermana, pero ellos sí están vivos. Pero yo también estoy nervioso. Pero si tú también lo estás, me da más vergüenza. Bueno, intentaré que no me afecte. Esto te ayudará a ti también. Te he pedido que vinieras porque quería contarte mi decisión. ¿Aquí es donde Kasumi y yo prometimos que seríamos las mejores del mundo entero en tu habitación? ¿O es que esta es la de Kasumi y te la has apropiado también? Casi todo en esta habitación es igual que en la de Kasumi. Los colores son diferentes y para de contar. Las cosas funcionaban así. Kasumi repetía que teníamos que vestirnos igual, llevar el mismo peinado. El peinado precisamente era la única cosa que llevabais distinto. Pero ahora te lo has puesto igual que lo tenía ella en su honor. ¿O qué más da? O porque el modelo estaba ya hecho. Estabais muy unidas. Ella te quería mucho. ¿La mataste? Digo, estáis muy unidas. Cuando la perdí, me perdí a mí misma también ya, pero eso fue por tu propia voluntad en parte. Ahora hablo del tema porque ha pasado tiempo, pero antes... La verdad es que en general estoy agradecida al Dr. Maruki. ¿Por qué? ¿Agradecida por qué? ¿Qué quieres decir? Oye, por cierto, ¿las gafas las necesitas o solamente las llevas igual que el protagonista? Porque sí, y son sin graduar. Porque a veces vas con gafas, a veces vas sin ellas y aquí no pasa nada de nada. Pero ¿agradecida por qué? Bueno, él me ha demostrado que podía vivir mi vida igual que Kasumi y vivió la suya. Me rechazaba a mí misma. Si hubiera seguido viviendo como Sumire, seguramente no te habría hablado y me pasaría los días llorando. Ser Kasumi me llevó hasta ti. Gracias a todo lo que ha pasado he vuelto a ser Sumire. Necesitaba ser como mi hermana un tiempo y por eso le estoy agradecida al Dr. Maruki ya, pero tal y como funciona el poder de Sumire, olvidas que eras Sumire. Si hubieras seguido bajo el control de Maruki, hubieras dejado de ser Sumire, básicamente. Y por eso también tengo algo que contarle a él. O más bien quiero mostrarle que he encontrado una manera de enfrentarme a la realidad. Si viera a lo lejos que he llegado, quiero pensar que le infundiría fuerza para hacer lo mismo. Así me gusta. Estaré ahí para ayudarte. Así me gusta. Ese es el espíritu. Sí, la Sumire yo se hizo agua más fuerte. ¿Cómo es tu persona? Aunque si le quitas los cuernos esos tampoco pasa nada. Bueno. Este es mi poder. Vanadis, la persona se ha transformado en Ella. 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 ¿Cuál era su persona original? Cenicienta, ¿no? ¿O algo así? Cinderella sin ceniza. No, será verdad. Qué cutre, pero vale. Pero no es una moto, eso es verdad. Muchas gracias, AnimeR. Si no te hubiera conocido, nunca habría encontrado la fortaleza para enfrentarme a mí misma. Ojalá no nos distanciemos nunca. Así no volveré a perder la perspectiva de quién realmente soy. Te lo prometo, prosperaremos juntos si ya en junio... No, perdón. En abril me voy. Y como ya digo... No nos distanciaremos nunca. Eso dentro de unos días lo vemos. Pero esperemos juntos, excepto el día de San Valentín que me viene mal. A lo mejor, ya veremos. Sí, te seguiré a donde vayas. No, a lo mejor no me sigas. O por lo menos no me persigas como el otro. Gracias por traerme aquí. Vaya, se ha hecho tarde. Muchas gracias por venir. ¿Qué habilidades tienes? Porque las habilidades estas estaban chetas. Hostia. Probabilidad alta de que un aliado no sea derribado cuando lo atacan. A decir verdad... Esta habilidad no es la mejor del mundo. Que no seamos derribados cuando nos atacan a un punto débil, imagino. Está bien. Sin embargo, de máscaras, daño físico severo a un enemigo dos veces, sí que está cheto. Baile de espadas lo podemos quitar, ¿verdad? Eh, un momento, pero es severo. Claro, pero es severo por dos. Y cuesta bastante más vida. ¿Hay algo que no queramos? Queremos todo técnicamente. Diarán a lo mejor es un poco de inútil, pero nunca está de más que la gente pueda curar. El problema... ...es que el baile de espadas tiene crítico. De máscaras no tiene posibilidad extra de crítico. Ese crítico más paso valeroso para más crítico podría estar bien. Curar no hace daño ya, pero si necesitamos curar... Tengo cinco o seis somas. No pasa nada. Diarán, fuera. Le puedo poner la corona de salvación. No he puesto todavía los objetos de equipación. Le puedo poner la corona de salvación. Así ya tiene curas. A tomar por culo, Diarán. Curar no hace daño, efectivamente. Más daño es más mejor siempre. ¿Quién necesita curanderos pudiendo ser todos berserker? Anda, has vuelto. Oye, sé que es un poco pronto, pero creo que voy a cerrar ya. O la copa, no. La copa no se la voy a poner porque tenemos... Le pondré la corona seguramente. Hoy me he quedado sin ingredientes con tanto lío. No me había pasado nunca. Qué raro, ¿eh? ¿Esto es alguna otra cosa contigo? Sojiro, tú no puedes despertar a una tercera persona porque ni siquiera tienes una primera. En fin, acuérdate de cerrar. Mañana es el día, por fin. Ya hemos asegurado de donde está el tesoro. Ningún problema en ese aspecto. Ahora solo queda esperar. Genial, vamos a petarlo. Bien. Ah, anime, quería preguntarte una cosa. ¿Se ha puesto en contacto contigo el Dr. Maruki? Nope, aún no. A lo mejor se está haciendo el longuis. Pues no. Ya veo, supongo que solo podemos esperar. ¿Cuánto más queréis esperar? Tienes razón. Si pasa algo por aquí me pondré en contacto con vosotros. Nos vemos mañana. Qué casualidad, ¿no? Ya lo sé. Pensaba que estarías en tu mundo de fantasía e ilusión. Una patada en los cojones, efectivamente. Muy bien. Si es lo que toca... Un flan así, toma. Si es lo que toca... Patada en los cojones. O sea, estamos desarmados pero técnicamente tenemos réplicas de armas. Podemos tirarle un balín a un ojo si nos quiere hacer algo. ¡Faimia de Maruki! ¿Estás preparado? Nunca sabe lo que puede ocurrir. Hay que tener cuidado. Extraño. Vamos a guardar por última vez. ¿Tenemos flanes? Vamos para allá. ¿Me he equipado a la persona? Va, da igual. Da igual lo que respondas a Maruki. Sé que tomaras la decisión correcta. Me va a preguntar otra vez si queremos quedarnos en su mundo mágico de fantasía e ilusión. Está bien, ha despertado otra vez. O sea, otra persona. O sea, que está guay. Sumir es una chica de armas tomar. Tampoco diría yo tanto. Pero sí, armas tomar. Hombre, tiene crítico doble y eso. Podemos jugárnoslo al parchís. O al ajedrez espacial. Que vamos, hace tiempo que no jugábamos. Pero supuestamente habíamos entrenado con la tía esta que hacía trampas. Aún así. Puntos suspensivos. No podemos aceptar esta realidad. A los dardos ganamos seguro. Eh, al final no puede jugar con Futaba por la culpa del mamarracho este. Maruki y macho nada más que joder. No podemos aceptar esta realidad. Ya, pero es que eso trae muchos problemas de por sí. Si no muere nadie nunca y la gente puede seguir naciendo, ¿cómo va eso? No, o sea, se va a agotar el espacio en algún momento. Y ya digo. Y si alguien quiere una cosa y otra persona quiere lo contrario, ¿cómo funciona tan bien? ¿Cómo te pasó a ti? ¿Qué te han robado? Aunque Tanaka 24 horas en la tele podría estar bien. Oye, lo tuyo por cierto tiene mucho dedito, macho. Eso fue culpa tuya nada más, o sea... Así que, viste lo que sucedió con Rumi. Sí. ¿Por qué? ¿Ella te dijo de salir? ¿Incluso por qué dijiste que no exactamente? La teoría es que a lo mejor, si tiene mucho contacto con Maruki, a lo mejor recuerda cosas de su pasado de verdad. Pero a ver qué dice. No, 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 no. ¿No significa eso que tu relación con ella no la hacía feliz a ella? Pues hombre, jugamos al Persona 5 y tú no estabas en él, y la historia fue casi hasta mejor. Así que... Esto es algo que solo yo soy capaz de hacer. Lo prometo. Cada persona vivo estará feliz en el mundo que yo creé. Así que, déjame preguntarte lo mismo. Después de realmente considerar cada opción, ¿tienes alguna duda sobre tus views? ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? Esto es exactamente lo mismo. ¿A qué te refieres? Ah, el que faltaba pa'l duro. ¿Akechi estaba en el ajo? Lo sabía. Y seguro que Mishima también. ¿Akechi y yo? Estaba in the garlic. Tengo una teoría con Akechi que no he querido comentar porque estoy bastante seguro de que estoy en lo cierto. Así que... Cuéntame. ¿Qué tienen que ver con...? La relación que tú dos compartas es muy inusual. Un detenido y un fíjido de phantom. A pesar de ser enemigos, tu relación no se basa en la maldición o la maldición. Eso es por eso que me encontré tan trágico cuando aprendí lo que sucedió en Shido's palace. ¡Ey bastard! Así... Mi último enemigo es la version de mí. ¡Ay! ¿Sabes? ¿No te regretas cómo las cosas terminaron con él? Tú dos vinieron a una comprensión profunda de un otro. La alternativa era matarlo con mis propias manos, en cuyo caso lo hubiera preferido. ¡Eso es por eso que me creé una realidad donde tú dos pudieras tener un nuevo comienzo juntos! ¡Aaah! Después de todo esto, eso es lo que tienes que decir. ¿Seriamente? ¡Eso realmente eres! Aunque lo de enfrentarse contra tu otro yo también está muy visto. Pero el mundo real es... ¿Sabes lo que estoy diciendo? Yo realmente no quería decirte así. No quería que parezca que estoy detenido a él. Pero no importa lo que te piensas de mí, yo solo quiero que todos acepten esta realidad y sigan con sus felices vidas. Y eso importa exactamente cómo. No me digas que piensas que engañar mi vida antes de nosotros no va a tener ningún impacto en nuestra decisión. Lo que espero que quiero que creéis es que esto... O sea, que de repente... Participar con nosotros en este último mes te redime de alguna forma, Akechi. Pero bueno, lo has adivinado con que lo sabías. O sea... Desde la escena esa de ¡Uuuh! Ojalá no pensaras tan poco de mí. En la que no nos contó exactamente cómo se libró de la muerte. Estaba claro. Yo ya dije ¡Uuuh! Este tío está muerto. Y solamente está yo porque estamos en la super-yupi-ilusión de... de Maruki. Y por eso no le dije nada. Digo, porque... ¿Es que es tan posible? ¿Ha funcionado con la palabra? No, o sea... Me toca los huevos. Akechi... Que se quede bien muerto. ¡Con que lo sabías! O sea, no era tan difícil de averiguar. Y además se supone que tenemos que llegar al nivel 10 de Akechi para que aparezca toda esta parte del... de después de matar a Dios. O sea que... Técnicamente... ¡Uuh! Somos amiguitos con él. Pero vamos. Que no. Solamente... Solamente basta con tener a Maruki a nivel 10? ¿No hace falta tener a la... Asumire... Barra a Kasumi a nivel 5 y a Akechi a nivel 10? Subiendo a Akechi a nivel 10 se añaden cosas. Se supone. Yo pensaba que era requisito tener a Akechi a nivel 10 para desbloquear siquiera esta parte. ¿Y Sumire tampoco hace falta? Pues si toda la historia de Maruki va ligada con Sumire también. Yo tenía pensado que se hacían falta... Si necesitas a Akechi. El chat como siempre unos dicen una cosa y otros dicen la contraria. Maravilloso. En alguna parte seguro que tiene que estar puestos los requisitos. Pero yo pensaba que hacía falta a Akechi, Sumire y a Maruki para desbloquear esto. Y con Sumire y a Akechi se agregan cosas. Parece que va muy ligado todo. No lo sé. Va, da igual. Eh... Perdona. Continúa. A lo mejor están por ahí en alguna parte las diferencias que hay si solamente subes a Maruki o algo así en esta parte del final. ¿De qué estamos? ¿Y dónde estabas cuando te dije que no le toques a las cosas de tocar? ¿Qué parte de no toques a las cosas de tocar no has entendido cuando íbamos a nuestras reuniones? Eres posiblemente el peor psicólogo del mundo. Solo se me ocurre uno peor que vaya un tío de estos con instintos suicidas y le conteste no tienes cojones. Pero vamos después vas tú. Esto es para ti. ¿Se te ha olvidado una cosa? ¡El flan! ¡Cómete mi flan, desgraciado! ¡Uh! Si derrotamos a Maruki estamos matando a Ketchi con nuestras propias manos. Eso es bueno. ¡Cómete el flan! ¡Cómételo, cómételo, cómételo! ¡Cómételo! Bueno, y esto también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es cierto! He oído tu llamada. ¡Ah! ¡Guay! ¡Ah, sube la alarma! No es que importe para nada. ¿Nos va a hacer la pregunta de nuevo cuando vayamos al combate? La puede ser pregunta ahora. Además, me acaba de... pedir el gato que guarde. Pensaba que digo como me acaba de hacer el gato guardar a lo mejor podemos ver el final malo, entre comillas. ¡Oh, no! Akechi va a tener un tercer despertar. ¿Es eso lo que está pasando? ¡Akechi! ¡No! Va a tener tu persona. Va a volver a parecerse a Robin Hood y va a tener otra vez el nombre engrabado por ahí en el... ¡Tenido! Voy a dejar la decisión a ti. Déjame saber cuándo has llegado una respuesta. Yo voy a cargar mi propio camino para mí mismo. No puedo aceptar una realidad concoctada por alguien que se estuvo bajo su control durante el resto de mis días. Si quieres ni para ti ni para mí. O sea, ni para Maruki ni para ti. Te mato aquí ahora de nuevo y ya está. ¿Estás seguro? Pero entonces puntos suspensivos. ¿Pero entonces morirás? Que no es que me importe. ¿Entonces? ¿Qué? Esa es la camino que he elegido. Todo lo que tienes que hacer es acceder a tus armas y desafiar a Maruki. Claro que no quieres que le haga caso a Maruki. A lo mejor le hago caso solo para joderte a ti. ¿O eres realmente tan espinoso que te fallas sobre alguna maldita trivial en mi vida? Que no me importa que mueras. De hecho, lo prefiero. No es moco de pavo. No lo simplifiques tanto. No pienso desistir. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con Maruki? ¿O con... ¿Cómo se llame? Akechi? O sea, simple es. Pero bueno, no lo simplifiques tanto. Eso es bueno. Si lo usamos contra Maruki y ganamos, volveremos a la realidad original. Pero Akechi... Detendremos a Maruki. Aceptaremos la oferta. ¿Esto es una decisión de verdad o no sirve de nada? Esto es de verdad. Veamos el final malo solo porque si... solo pa' joder. Con que no quieres que lo haga pues ahora lo hago por gilipollas. Solo pa' joderte a ti. Me he expresado mal, lo digo en serio, ya que estamos de perdidos al río o solamente le hacemos eh, que no... que te... prefiero que estés muerto. Lo digo en serio. Tanto rollo pa' luego aceptar. Podíamos haber aceptado la primera vez en lugar de esto. He tomado la decisión correcta o lo he hecho solamente pa' joder a Akechi. La decisión correcta es la que joda más a Akechi. ¿Pero tengo que ir a pelear entonces? ¿Dónde estoy? Pero si... El día 3, el viernes, todavía podíamos pelear. ¿Qué hace todo el mundo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Maruki? Ah, pero es el viernes por la noche, como que ya se ha pasado la oportunidad. Nos hemos perdido todo el día. ¿Qué hace todo el mundo aquí? Eh, Kasumi. Eh, Kasumi. Si Kasumi... Si Sumire supuestamente ya no desea ser Kasumi, ¿por qué ha vuelto a ser Kasumi ahora? Qué más está. ¿El mundo este cumple solamente los deseos de antes de Año Nuevo? ¿O...? Maldición. Confirmado por casual. Gracias, Futaba Senpai. Oh... Ah... Estoy terriblemente... Esa es la... Quiero decir... ¡Muy mal! No es un gran problema. Solo con lo que sea más fácil. Tu Senpai lo permite. ¿Que alguien eche a Akechi de aquí? ¡Atención, a todos! ¡Es hora de Ehomaki! ¡Voy a hacer mi cosa! Solo tengo que hacer un deseo y comer todo esto en un golpe. Entonces, ¿qué dirección voy a hacer para que esto sea buena suerte? Dice que es el norte-norte-norte de aquí, y un poco a la derecha, así que... ...en un poco así. ¿Cuánto es un poco, pero? Eh, voy a resolverlo. No digas una palabra conmigo hasta que estoy terminado, ¿verdad? Tengo que comer todo esto sin hablar para que el deseo sea real. ¡Vamos a ver! ¿Tenemos que ver esto en realidad? Sería difícil de llamar esto... Tal vez... No sé, Maruki lo deseó muy fuerte y consiguió superpoderes, o sea que... Y conseguimos nuestras personas de una forma básicamente también parecida. De hecho... Si este es un mundo, el de Maruki, en el que se cumplen los deseos de la gente... ¿Estamos en Persona 2? ¿Estamos en Persona 2? ¡Gracias! ¡Oh! 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 Tenemos tu vuelta no importa lo que. Después de todo, aquí es donde te perteneces. Sí, siempre estaremos juntos. Y eso está para todos ustedes. Excepto Akechi. ¡Qué feliz está todo el mundo! La situación era muy complicada y no sé, pero puede que sea lo mejor. ¿Qué es eso? ¡Maldito universo, Maruki! Gracias por tu ayuda. A ver si repetimos pronto, algo no va bien. ¿Puedes acordarte siquiera en este universo? Algo no va bien, no hay flanes, no existen los flanes. Así que... He estado pensando por un tiempo ahora, si es bueno con ti. Y me aseguraré de hablar con tus padres también, ¿vale? Pero al menos hasta que estén terminados con la escuela y todo. ¿Puedes, tal vez, seguir quedando en el café? Y tal vez, incluso después de la graduación, podrías... ¿Qué dices? Claro, me encantaría. No quiero irme nunca, ni siquiera tenemos opción. No realmente, ese es el universo, Maruki. Ahora, podemos a lo mejor buscar un trabajo mejor que la cafetería, eso sí. Y, a lo mejor, vivienda. ¡No quiero irme nunca! Padres, ¿qué es eso? No somos protagonista de verdad, si realmente tenemos padres. De hecho, a lo mejor se han muerto en este universo, para ser más protagonista. He, 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 he... Las cosas no están cocinando alrededor de aquí. Uh, ¿hasta cuándo pensamos...? Ah, claro, que estas son de tercero. Gracias. Makoto's last big speech as Council President got me all teared up. Uh, that was such a nice ceremony. Hey, let me see. Oh, okay. Pensaba que lo iba a romper. You gotta do that to be officially graduated. ¿Qué recuerdos exactamente? ¿Qué sí hemos hecho en este universo? Sí. Sí. Pero... Es que va a durar no ver a los dos en la escuela. No te preocupes. Voy a estar atendiendo aquí, comenzando en abril. ¿De verdad? Voy a traer los almacenes, así que mejor te vas a enfermar. Sojiro va a enseñarme cómo cocinar. Oh, no, Curry todos los días. Eso no va a cambiar, ¿eh? Ni en el universo mágico. Oh, bien, también vas a estar aquí. No olvides de mí, tampoco. No, no. ¿Qué edad tienes? ¿Gato? ¿No gato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Makaro-senpai, Haro-senpai. ¿Viste a la ceremonia? Quiero decirte, en persona. ¡Gracias por tu graduación! ¡Gracias! Tengo una idea. ¿Por qué no tomamos una buena foto? Sí. Oye, gato, ¿dónde duermes? ¡Oh, sí! Y me serviré como tu cameraman. ¡Ah, Dios! Y encima con el... Pensaba que parte del trato con Maruki era que le prendieras fuego al jersey ese. ¡Córtate el pelo! ¡Morirse con un poco de suerte! ¡Córtate el pelo! ¡Morirse con un poco de suerte! Por lo menos no lleva el maletín, pero aún así... Demasiado es. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, por cierto, ¿cómo que haces autónomo? No eras autónomo ya, ¿no eras investigador freelance? ¿Ready? ¡Say cheese! Ryu ya salió con los ojos cerrados, seguro. Decir flan... ¿Estamos tapando a Kechi? No pasa nada mejor. ¡Fantasticulo! ¡Fantasticulo! Me llevan a la pantalla de inicio... Salen los créditos y todo. ¡Oh! Hay imágenes de los... de las fantasías de cada uno, como seguir corriendo de Ryuji. ¿Me llevan al inicio o me llevan de nuevo a tomar la decisión? Bueno, he guardado de todas maneras, no pasa nada, podría tener que pasar muchos. ¡Eh, mira! La ilusión del gato es estar todo el rato con Ann, pero que Ann siga pasando de él como de la mierda. ¡Fantástico gato! Aunque bueno, ponemos en su mano. Está estar con la otra, que la otra a estas alturas ya seguro que está casi bien. Voy a ver las imágenes que ponen y luego ya pasamos al... al final de verdad a pegarle una paliza a Maruki por tonto. Madarame. Es un poco pronto para hacer la pausa. Ahora, después, dentro de un rato voy a cenar. Supongo que intentaré hacer el jefe antes, pero habrá mucho diálogo. Y luego haremos el final de verdad. ¡Mira el padre cómo le han escondido la cara! ¡Maravilloso! ¿Por qué no pueden ponerle una cara? ¡Y ya está! ¿La pusieron cara al padre de Sumire barra Kasumi? Se pone una cara genérica. Claro, que se pone una cara genérica. A lo mejor tiene la cara del prota del 4. Y eso sería demasiado raro. Futaba estaba en uniforme, es cierto. Joder, no había fijado. Estaba... no lo había... Con la mamar... ¿Esto es la fantasía de quién? Porque la nuestra, ¿no? Sumire ganando... bueno, Kasumi... Este final es una mierda. Es el peor final. Hay que pegarle palizas... a la gente. Se apunta al primer lugar, no como Ryuji, ¿eh, verdad? Ryuji quería... Quedar tercero en el podio o algo así. No ganar específicamente. Esas son todas las imágenes. ¡Maravilloso! ¿Puedo saltarme esto? ¡Me temía que no! No puedo saltarlo. Es un final malo, Cobón. Reiniciar la consola, ¿no? Lo que puedo hacer es reiniciar el juego. Como me van a hacer cargar de todas maneras lo más seguro... No, apagar no, por dios. ¡No se ha visto! ¡Uuuu! Ahora tendrá que cargar de nuevo, pero bueno. Hay foto. ¿Hay foto al final? Da igual. Seguro que es la foto que han sacado con el móvil. ¡Qué mal! Ya lo suficiente hemos visto. Había foto final. No pasa nada, me la he comió. Espero que al salir del juego, como cambia la resolución, no haya problemas con la captura. Espero que no. No quería ver todos los créditos porque lo vamos a ver al final después, con el final de verdad. El final que todos somos infelices, que ese es el bueno. Aunque que sepamos, ya digo, la realidad de Maruki no tiene ninguna consecuencia negativa. Que sepamos. No la hemos descubierto, ya veremos si superpoblación o algo de eso. Pero que sepamos, el universo de Maruki no tiene ninguna... Ya digo, consecuencia negativa, excepto a lo mejor renunciar a los flanes de por vida. Pero por lo demás... Ahora vamos a hablar muy rápido, porque voy a pasar la escena. Eh, sí, vamos, gato. Sí, qué interesante. Sumir es de armas tomar, creo que es la respuesta que cogimos. Voy a intentar coger la respuesta. No aceptamos la realidad, pero luego aceptamos la realidad. Qué más da, como te pasó a ti, eh, con la novia. Qué pringao, ¿por qué le dijiste que no? ¿Tú eres tonto o quieres sufrir para ser una especie de mártir? Eh, ¿a qué te refieres? Eh, mira, este muerto está muy vivo. Está en el ajo, eh, lo sabía. Y Mishima también. ¿Con que lo sabías? Claro que lo sabía. El fue el que se murió y de repente no estaba muerto, eso se nota. Eh, toma, si te has dejado esto. Y ahora cambiaremos las cosas. Miren, vas a aceptar una realidad inventada por otro, bla, 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 bla. ¿Estás seguro? ¿Por qué no serías? No te preguntas tan estúpidas después de todo este tiempo. Todo lo que tienes que hacer es apoyar a tus armas y desafiar a Maruki. ¿O eres realmente tan espinosa que vas a caer sobre algún maldito trivial en mi vida? Lo que tú digas. No pienso desistir, ¿en qué? Por decir algo distinto. Ya sabes lo que tiene que ser hecho. Quiero escucharte decirlo aloud. ¿Qué quieres hacer? Matarte aquí y ahora, a ser posible. Pero Akechi... Detendremos a Maruki. Bien. Estoy feliz de escucharlo. Nunca aceptaré esta forma de realidad. Estoy terminado siendo manipulado. Vamos a volver... a nuestra verdadera realidad. Ah, o sea, que sí que tienes despertar. En que te conviertes, por amor de Dios. Ah, es un arco moderno. No por mucho tiempo. Loki, la persona de Akechi se ha reformado en Hillward. Algo de... ¿Cómo se llamaba su personal inicial? Por Dios. Es Batman. No te voy a usar, pero ¿qué ventajas has conseguido con las personas? Por curiosidad, ya no hay marcha atrás. Espíritu ingenioso y espada de la rebelión. Uh, almighty. O sea, todopoderoso. Puede reducir a la mitad del coste de las habilidades de apoyo y todopoderosas de los aliados. Coño, esto es una buena combinación con alguna mía, pero... Espada de rebelión. Daño todopoderoso. Descomunal a un enemigo. Joder. A un solo enemigo. Bueno, pero si nos enfrentamos a un jefe... Muy eficaz si el enemigo ha sido derribado. Esto tiene que quitar una auténtica barbaridad si el enemigo está en el suelo. Ya que es daño... Descomunal. Adiós Mejidolaon, ¿verdad? Tenemos algo... A lo mejor podría... Es que Mejidolaon lo bueno es que es todos los enemigos. Pero tampoco es que nos vayamos a enfrentar a grupos de enemigos. Ya, toca jefe. Fuera. As del ataque no lo pienso quitar. As del ataque es bueno. Bueno... No, no es tan bueno. No es tan bueno. As del ataque no es tan bueno. Es verdad, porque yo tiro a matarukaha y ya está. Fuera. Pensaba que as del ataque era lo que te cuesta menos hacer ataques físicos. Eigaon está bien ahí porque es de oscuridad y eso. Pero bueno, ahora sí. Esta vez no vamos a soñar cosas raras. Estamos todos aquí. Es hora. Nuestra última batalla. Maruki vino por Leblanc la noche. Así que le damos la carta de llamada. No creo que Maruki todavía está interesada en la discusión. Realizas que no hay que volver ahora, ¿verdad? No hay manera que vamos a correr ahora. Vamos a confrontar a Doc en su palacio, mostrarle lo que está sucediendo, y volver a nuestra propia realidad, ¿verdad? Acabemos con esto. Un poco anticlimático. Porque ya hemos matado a Dios. Es hora de recuperar lo que nos pertenece. Nuestra propia realidad. ¿Esto no lo podían haber puesto antes de matar a Dios? Y retrasar el momento de matar a Dios, me pregunto yo. Poder llevar a Kasumi a alguna misión extra. Y que luego el psicólogo toque a las cosas de tocar en Mementos. Porque le influya el copazo de vino tinto gigante. Y poder enfrentarnos a Dios para terminar. Es que esto es un extra raro. Tenían que haberlo puesto antes del jefe final, no después. Seguro que lo podrían haber hecho de alguna otra forma. Que, claro, que eso, que el... ¿Cómo se llamaba el...? El Jabal Daoz, o como sea. El jefe final manipule al tío este y algo así. Pero bueno. Es que... Es que la historia es un poco rara ahora. Ya el Jabal Daoz, o no sé qué. El... El cáliz. ¡Eh! Esta música no es la que esperábamos. ¿Dónde está mi música? De infiltración. Ahora sí ha llegado el momento. El chándal. Es nueva hoy. A lo mejor mola la música, pero yo qué sé. Tengo que ver a ver qué equipamos a la gente. Porque tenemos que llevar... A Yusuke hemos quedado. Que tiene un adhesivo de PE. Que no va a ser un adhesivo de PE. Quién tiene cosas. Fuera cosas. Esto fuera. Esto fuera. Le he puesto el blazo. Vale. Nosotros nos quedamos con el oricalco, yo creo. Oricalco es esquivar físico, ¿verdad? Nunca estaré más. Sumire... No tenía curas. Se la quitamos. Así que le vamos a poner... El... La corona de curar. De salvación. Yusuke... Le podemos poner lo de... Hacer ataque físico. Joder. ¿Cuál era? Orgullo. Anillo de orgullo. Y a Ann... Ann ya puede hacer magia. Ann ya puede chetarnos la magia. Le puedo poner... Le puedo poner... Como no hace falta... Utilizar el de... El del presidente. Le puedo poner... A la calavera de cristal. Para que esquive más. Salvo que ella tenga gracia angelical ya en su propia persona. Que no me acuerdo. No tiene. Tiene evadir hielo. Qué bueno es. Pero... Está bien así. Yo creo que estas son las cosas que vamos a poner. Vamos a equiparnos personas. Ramera babilónica. Perfecto. Pues ahora sí, señores. Me he vuelto a teletransportar donde ya estoy. Eso siempre lo hago. Vámonos hasta el final. Podría haber guardado. Puedo guardar por si acaso el combate y tal. Pero vamos. Que no creo que pase demasiado. Estamos muy chetos. Tenemos el chandal. Esto es Sumire. Que va como siempre. Y no pienso ponerlo. Aunque ha mejorado de nuevo su persona. Da igual. Chandal para Sumire o no chandal para Sumire. No que luego se lo cree. Pero por lo menos no es el mismo traje de siempre. En algún lugar. ¿Qué es esto? Ay dios mío. Notas. Seguro que me he dejado alguna nota en el... En el resto del juego. Lo he conseguido. Y con mejores resultados de lo que esperaba. Según mis datos, la realidad y el mundo cognitivo se unen. Puede que parezca increíble, pero el responsable soy yo. Nunca imaginé que pasaría. Pero en realidad, la realidad en conjunto está confirmando mi teoría. Ya no hace falta que interfieran las condiciones de las personas. Puedo crear una realidad perfecta en la que nadie tenga que sufrir. Gracias a este poder liderar el mundo hacia una utopía. Y así... Me lo han comentado la gente y el mundo. No me cabe duda de que acabará por aceptarlo. Rumi, estoy muy cerca de cumplir mi promesa. De hecho, te lo prometo de nuevo. Aquí y ahora, crearé el mundo perfecto para ti. Ok. Que sepas que el prota del 4 se la está ligando mientras hablamos. Pero bueno. Que lo sepas. Te conste mi enérgica protesta. Chándalo. Pero no te lo mereces. No te lo has ganado. Solamente has mejorado tu persona ahora una última vez. Pero aún así... No estás tan cheta como el prota. Vayamos. Perdón. Podrías haber arreglado las escaleras. Ah, gracias. Mejor. Ahora que las escaleras podemos seguir avanzando. Acabemos con esto. De acuerdo. Tendremos que enfrentarnos a Maruki en cuanto pasemos de aquí. Y listo, Joker. Ya te digo. Muy bien. A por todas. Están arregladas escaleras. Usar el gancho. Qué gracia. Tienen que poner escena de gancho solo por poner. Y aún así me hacen andar. Bueno. A ver si somos más pacientes esta vez, vale. Ni en sueños. Todas otras vias no lo mismo que hacemos siempre. ¡Veo la cima! ¡Ya casi estamos! Después de poner las escaleras y usar el gancho nada más que para llevar la contraria. De nada, ahora pon el culo, que vamos a abrirte un agujero nuevo. Terminaremos con esto. Ahora sí que tenemos confianza. Lo siento, ¿no? Más lo vas a sentir tú. ¿Por qué me mandas un mensaje esto automático si...? Vamos a silenciar. Eh... Patada en los cojones, sí. A lo que íbamos. ¡Que defender el honor de los flanes! ...en mi propia cognición. No estoy detrás de nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Como tú tienes tus propias creencias, también no tengo la intención de cambiar mis planes para la realidad. No importa lo que me ocurra en el final, voy a solucionar este mundo torturoso. ¡Eso es mi propia rebelión! ¡Eso es mi propia rebelión! ¿Qué traje...? Es un regalo, solo... ¿Tienes tacones? Nooo, lo llamamos tener un sentido de la moda bastante ridículo. Y muy hortera. Persona sigue siendo rara, por cierto. Te gustan demasiado los tentáculos. ¡No de verdad! Somariki realmente tiene una persona. Si de verdad lo hicieras por el bien de la persona, tu... ...aspecto no sería el de una especie de emperador romano mezclado con una drag queen. Regrado de no poner esto a ti. No deberías equivocarte a nuestros poderes como iguales. ¡Es tiempo, Azadhal! Se ha vuelto el un papa, pero no un papa de una religión a lo mejor que queramos. Nosotros hemos vuelto el final de la batalla. ¡Mi persona me convirtió! Doctor Maruki... A lo mejor si participa esta en el combate tiene frases. ¡Tentáculos! ¡Azazot! ¡Ah! ¡Uh! ¡Música nueva! ¿Verdad? No está mal. Se ha puesto... Es como los dibujos animados que cogen el maestro. ...el mantel de restaurante y se lo atan al cuello. En lugar de coger una servilleta. Ese es básicamente su traje. Eh... Pero a lo que íbamos. Le vamos a debilitar. ¿Quién era el compañero que podía debilitar a todos? El... Makoto. A lo mejor hubiera venido bien. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Le debilitamos a él o le debilitamos a la persona? O a uno de los tentáculos. O paso. Ya me concentrarán los aliados. Voy a debilitarle a él. Podemos cambiar de compañeros. Ya, pero decidimos llevar a estos antes de empezar para no tardar mucho. Maruki a ti te debilitó. Debería haber debilitado a la persona, seguro. Tenía que haber debilitado a la persona. Bueno, vamos a concentrarnos y ya está. ¿Qué más da? Y ahora me vas a dar ataque porque no voy a hacer nada que tenga que ver con Yoshisune. Es mentira. Y aumentame el crítico, por favor. Meh. Eh, eso no vale. Lo quería haber debilitado. Bueno, no pasa nada. Lástima la defensa, pero... Protégete de esta, por Dios. He hecho crítico. Ah, algo es débil a físico. Mmm... A su persona solo lo he hecho tres. Tiene un par de tentáculos que son inmunes a físico. Pasar el relevo... Hace que tengamos más ataques. Se lo voy a pasar a Ann. Que haga fuego, a ver si cuela con fuego. O si no, podría yo sacar a... No puedo volver a cambiar de persona porque ya he cambiado. Ann, ata-ta-tu. Si no, digo, saco caguya y hago luz. Que la de luz también me quita un huevo. Arde el infierno. No. Uno débil y otro bloquea. Maldición. Sin embargo, podemos continuar. A lo mejor me podría pasar el relevo a mí para hacer luz. Pero... Mabufudine. Una de ellas creo que bloquea toda la magia. Puede que toda la magia menos luz y oscuridad. Sí, porque... Niega físico, que no se ve... ¿Y disparos? Los disparos le afectan, pero no son crítico. Interesante. Me voy a volver a tirar voluntad del tirano y ya está. Luz. Probemos luz. Luz. El de la derecha va a ser luz. El de la derecha es débil a la luz. Ahora me falta el grandullón. Y a este que van a ser inmunes a todo. O sea, que... Baile de máscaras. Pero tiene la defensa a su vida. Pero a Zazot le quito muy poca vida. Quiero ver baile de máscaras aunque sea. A ver qué hace. Doscientos y picos, no es para tanto. Amplificación de magia. Y eso es innato suyo. ¡No! Se está concentrando el de atrás. Algo cheto va a hacer. Sin embargo, esta vez... Vamos a hacerlo nosotros. Todo el que le den a los compañeros. No los necesitamos. Bueno, las hostias, excepto esas. Estas brillantes, que todavía estoy concentrado. Aunque al de la izquierda no sabemos si le afecta. Puede que no. Pero al de la izquierda le afectan magias normales, yo creo. Efectivamente. Si, si. Pasa el relevo. Ya lo sé. Que paso el relevo. He pasado el relevo antes. Tú, que quitas más. Aunque no estás concentrada de nuevo. Esto nos da turno extra, ¿no? Luego nos concentro a todos. No sé por qué hago ataques múltiples, que la verdad es que no le afectan... Ok, no. Fuego sí que le afecta al de atrás. Y al de atrás no le afectan muchas cosas. Pero vamos a hacer energía elevada de nuevo, que nos vuelve a hacer falta con todos. Fuego a todo. Interesante. Fíjate en los nombres de los tentáculos. Ya los he visto. De apoyo, de defensa y de no sé qué. Imagino que si los dejo vivos le tiran buffos al malo, como estamos haciendo antes. Ah, que ahora es tu turno de verdad. Que antes has pasado el... Puedo quitarte el buffo defensivo. Porque ahora te voy a intentar debilitar. Ya que estamos... Voy a tirar Giacca Rioja en este para volver a recuperarnos los estados... Chetos. Y debilito en este turno. Flechas brillantes también le afectaba al bicho de atrás. Yo juraría que le quitaban 3s. Aunque es muy posible... El SP de Ann lo hemos perdido, pero no pasa nada. Lo hemos sacrificado. Por nuestro bien. Crítico... A lo mejor debería... Voy a recargar buffos este turno. Creo que están a punto de agotarse. Y... Los críticos con el Hasso Utobi son los críticos con el Hasso Utobi. ¡Eh! Eso es nuevo. Se habían concentrado, ¿verdad? Eh, no es para tanto. Se ha sacrificado su propia vida. Uy, eso es malo para ti. ¿Con qué empezamos? Con flechas brillantes... Con flechas brillantes y luego debilito. De hecho... Vamos a probar. ¡Eh! ¿Quién refleja? No está mal. No está mal. Estás cobrando hasta en el carnet de identidad. Que por cierto, espero que tu foto no sea tal y como estés ahora. Tu persona está medio muerta, te has dado cuenta, ¿no? O muerta entera, eso le ha sentado mal. No, no más tentáculos. No, es una segunda fase. ¿Quieres un Hasso Utobi? ¿Más tentáculos es más fuerte? Puede. Es Japón. No sé. Me está tirando requisitos de batalla sin habilidades mágicas. ¿No puedo usar habilidades mágicas? Tú lo has querido. Aunque creo que no estoy concentrado en este momento. ¡Has recuperado toda su vida el mamarracho de atrás! Oh, mierda. Esto va a ser lento. Ah, sí. Que pase el relevo. Ah, pero Ann utiliza habilidades mágicas. Yusuke, eche también el ataque físico. Aunque eso es una habilidad mágica... ¿Y las puedo hacer? O sea... Dejarme dejan a utilizarlas. Seguro que si le pego me la devuelve. Voy a echarme un ataque físico que al fin y al cabo era lo que quería hacer. De todas formas creo que le toca a Yusuke de nuevo. Ah, no. Ann... No quiero... No quiero hacerlo. Porque tenemos la vida un poco baja. Quería curar este turno. Eh... Tiene que curar... su Mide. ¡Ay! Hemos gastado las balas. Piu 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 piu. objetos recupérate las cosas de recuperar por cierto tenemos todavía el elixir el zumo de padre este para tomárnoslo en algún momento tengo seis somas porque no literalmente el elixir de padre con ingredientes super secretos que no me fío yo de eso lo hacemos nos tomamos el zumo de padre zumo de padre sálvanos ah delicioso es un soma básicamente pero tengo seis así que he hecho voluntad del tirano bueno pues puedo hacer espada por pal sin embargo la gente que queda no recibe mucho daño del físico maruki se ha curado toda la vida el desgraciado y al de atrás físico no le hace casi daño vamos a probar y ya está me podría haber concentrado a mí mismo bueno 111 podría ser peor es haso autobie le quita poco debe tener mucha defensa por lo tanto ataques que quitan daño minúsculo 8 veces no es tan efectivo vale tú íbamos a curarnos pero ahora ya no hace falta que me cures crítico nos hemos puesto hace poco verdad pégale a maruki le van a defender le van a defender pégale al grandujón de atrás 139 143 vale no sé qué me has hecho pero lo voy a reflejar qué pringado hostia kaguya tiene que estar cheta porque refleja muchas cosas ok vas a curar después sumiré se ha curado pero es que acaba de subir el ataque si en un turno te puedo quitar los tentáculos fácil pero si me pones si me pones cosas raras en usar magias ya no puedo tu amiga a ver an contra argumento tu amiga está bien enseguida se recuperará ya ya podía caminar que yo sepa si fui al instituto y eso tu amiga está casi mejor que antes que ha superado el trauma que eso da carácter hombre sin habilidades físicas primijas o utobi que es es que está aquí tan bonito sabes que vamos a experimentar en cualquier caso si me pega por hacer este ataque me pega a mí y creo que soy inmune a prácticamente todo con joshisune así que adelante qué es lo peor que puede pasar prefiero que recibas el daño y luego me lo devuelvas cabrón además he pasado turno seguro no he pasado turno gracias a dios y debilitar no le puedo debilitar porque tiene todos los brazos tocando los huevos qué haría el zorro se me ha olvidado que tenemos la opción mejidolaón no debería pararse ninguno esto no perfecto y ahora orden el infierno eterno magnífico voy a hacer no voy a pasar el testigo voy a hacer energía elevada espérate qué brazos faltan tentáculo protector refleja físico y niega fuego y niega luz pueden ser disparos pero a este tentáculo lo hemos derrotado en alguna ocasión cómo hemos derrotado es que este tentáculo es nuevo probaré hielo vamos a probar hielo al final sí que voy a pasar el relevo pero no estoy súper seguro de que funcione no no funciona tiene que ser disparos es lo único que se me ocurre no recuerdo haberle pegado ese tentáculo antes vale y miran los disparos no cuentan con movilidades físicas lo cual está bien creo que va a pasar el testigo al prota para que haga alguna otra magia de las suyas como por ejemplo esa tasa está rica eh podía haber debilitar este turno joder que hasta ahora no he podido mierda porque tenía tentáculos ah bueno lo que sea más luz tenía que haberte curado ups no te mueras o no me están mirando mal no me afecta porque tengo demasiadas ventajas y demasiados chetos y demasiado chandal para ti aún así aún así tengo que curar a la gente vale tenemos disparos fuego y luz creo apoyo de fin oh dios mío quita los estados alterados también quita los estados alterados también estamos demasiado rotos para ti no puedes tocarnos físico pero también al tentáculo curativo le afecta básicamente todo lo cual está bien porque siempre es el que quieres derrotar al tentáculo protector también le afecta prácticamente todo no será que tienen distintas habilidades cada vez y simplemente ha sido casualidad que pensaba yo ¿entonces puedo hacer fuego a todos? fuego a todo arderéis en el infierno toro no te hemos usado todavía daño de fuego severo a todos los enemigos y posibilidad de miedo el miedo no va a afectar pero la quemadura me temo que seguramente sí haber no ignio para todos ah, higiojo seguramente hubiera funcionado también pero nunca hemos usado el toro yo creo desde lo que lo tenemos y ahora ahora voy a atacar he cambiado de persona, he cambiado de persona, maldición paso el relevo a... vamos a tener que volver a tirar bufos este turno intento infligir quemadura otra vez ya que puedo hacer mucha quemadura a ver si pueden quemarse estos dos, aunque lo dudo porque estaría muy cheto vale, ahora volvemos a tirar energía elevada tenemos que hacer el turno de bufos voluntad del tirano para Mua aunque este por lo menos tiene más vida, aunque claro, con lo de no poder hacer ciertas cosas siempre la lía más crítico para el Hasoutobi que siempre es entretenido aunque no le afecta mucho al de atrás, o sea que tampoco meh o sea, quita algo de vida, pero bueno, les hemos pasado peores otra vez no Futaba, házmelo de curarme, porfa o si no lo voy a tener que hacer yo y es peor Hemos cobrado menos que tú, ¿quién está sufriendo aquí? es hora de terminarlo, voy a salvar a todos yo he esquivado la mitad de tus ataques y la otra mitad los he reflejado hacia ti a lo mejor con Kagu ya puedo reflejarte todo uuuh, van a por Fox, ¿eh? pues... morirás como un héroe, te recordaremos como el auténtico héroe de la misión pero dime que te afecta las debilidades cambian tenemos físico, fuego y disparos y disparos vale, vamos a hacer físico, fuego y disparos empezamos por fuego eh toro el toro no es inmune al fuego, me he quemado a mi mismo no esperaba eso, la verdad debería tener un oratorio porque esto quita las debilitaciones aunque las debilitaciones no son estados alterados, quieto, parado creo que tenía algo para este caso estados alterados Nucelar no sé si le afecta a nada creo que no le va a afectar a nada a Nucelar puede curar su mire más daño siempre es más mejor tenemos que ir a lo loco qué es lo peor que puede pasar la quemadura me va a fastidiar, seguro, pero no pasa nada salvación no tiene su mire también deja, si estoy bien no puedo pasar el reflejo porque estoy quemándome qué es lo peor que puede pasar es daño a la persona de atrás y al tonto de adelante, o sea que au estoy bien, esto está calculado mierda, no le puedo volver a hacer fuego fuego lo ignora, sin embargo disparos no tengo balas tengo homúnculo, sí, tengo 5 o 6, tengo unos cuantos el fuego me lo van a reflejar y creo que tampoco es inmune ella misma al fuego me da igual da bastante daño Fox debería cubrirme con él eso es lo que debería hacer pero por otra parte, si esto es punto débil puedo hacer ambas cosas no tengo balas qué haría el zorro en este caso, me voy a cubrir ya, no, déjame que estoy ardiendo mejor el daño que me has hecho me lo he autoinfligido yo solo no me has hecho nada, solamente me ataco a mí mismo quita vida, no te voy a decir que no quita vida, porque quita vida pero estoy disparando con la gente, con los dos mismos siempre y así no llegamos a ningún lado ¿ahora? bueno, tampoco cuantos tampoco cuantos la belleza es subjetiva y le acabas de atacar no decías que rechazabas la violencia, le acabas de quitar media vida o más cubriéndose, no se puede curar meh quien necesita curarse, podiendo quitar más daño no y qué le falta a este oh dios mío, podría ser el día en el que hagamos disparos pero no solamente eso, tengo disparos especiales porque qué es lo que tengo que tengo de todo qué queremos, mortal o rebelde uh, alta posibilidad de críticos, eh pero a todos es mejor si no tienes a la gente con nivel 11, ocurre algo a lo mejor les convence de pasarse a su bando o algo así raro en el combate sería una putada creo que voy a hacer un relevete y así recuperamos carga mágica y ya atacaremos luego podía haber atacado ahora, ya que tenía el relevo he vuelto a gastar todos mis P.E.S. qué es más importante, el jefe o él eh, pégale al de atrás 1034, no está mal no está nada mal yo creo que hace tiempo que no golgiaga a este tendría que haberlo hecho antes ataquemos ataquemos tenemos concentración, sí, sí una realidad donde nadie va a sufrir para verlo yo voy a usar todo nuestro poder adelante uh, va a hacer algo ¿qué? ¿qué están haciendo? cuándo 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 quieres que me cubra pero ¿y si no lo hago? joker eh, ya la convenciste antes puede que cuela otra vez no se puede hacer relevo, vale, no necesito hacer relevo persona eh, no, perdona tenemos hielo tenemos físico problema, como le he dado sin querer a un botón que no quería, he cambiado de persona ¿cómo hago para no cambiar de persona? ¿podemos hacer dos cosas a la vez? un puto botón equivocado ¿qué persona tenía antes del principio del turno? ¿necesito atacar? ¿a un punto débil? ¿va a ser posible? cambiar de persona, atacar a otro punto débil y luego cubrirme esa es la meta aunque de todas formas con hielo me libro del tentáculo curativo, que eso siempre está bien y luego es físico, también puedo atacar físicamente al físico da igual, tengo un plan tenía el de disparos, que es el de oscuridad, cierto, 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 cierto aún así puedo hacerlo con solamente una misma persona todo y esa persona es Kaguya, que va a ser la que más va a quitar seguramente aunque me la juego un poquito además, Kaguya tiene buenos reflejos, o sea, reflejar ataques pero el tentáculo de protección es débil a físico físico es ataque normal ataque normalito y ahora me cubro el problema es que no puedo atacarle a él eso es lo único a ver, puedo, pero no me puedo cubrir ah, cubramonos a ver qué es esto no podíamos pasar relevo en ese turno bueno, no es para tanto bueno, puede cubrirse, claro la otra curas tú uh, ¿sabes qué? a lo mejor voy a usar un Soma ahora después para recuperar los P es más que otra cosa ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? disparos disparos lo puedo hacer yo directamente tenemos el disparo especial de derribo ¿esto se puede usar? es un jefe, no funcionará, ¿verdad? piu, 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 Dios, qué ostiones y ahora no estoy cargado, ¿a que no? porque hubiera sido muy divertido un último Hasle Utobi para celebrarlo, pero lo voy a hacer de otras maneras pero si hubiéramos estado cargados hubiera sido mejor pero bueno, no, no está mal sigue quitando Necesitamos curarnos Voy a por el de atrás que tiene menos Gasta demasiado SP, Anne Voluntad del tirano, que la teníamos que haber hecho antes y no lo hice Hubiera venido bien Que no te voy a mentir, tengo 6 Somas, los colecciono, así que tíralo Si no lo gastamos ahora, no lo gastamos nunca Soma, pero no se deben gastar Gastar es malo, ya lo sé ¡Reflejo esto, qué pringao! ¿Le han hecho técnico a Yusuke? Ha resistido la muerte, hubiera muerto Que no dice Díselo a esto, ojalá tuviéramos el ataque crítico subido, pero aún así Eso de atrás está muerto prácticamente Luz me sirve, luz me sirve también, maravilloso Es que es mi segundo ataque más cheto Y al de atrás no sé cómo no está muerto Anne, esta vez tienes magia ¿Quieres hacer una cosa? Ataque una cosa ¿Cómo no es posible que lo de atrás? Tienen que morir los dos a la vez No, eso está muerto del todo Tu persona a la mierda Eso es todo Ahora podemos pegarle ya a él de verdad, gracias a Dios Parece que a morir que no puede moverse ¡Ja, pringao! Aunque el turno ha vuelto a mí, esto es algo especial ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo queremos matarte? Y, Jojo Ataque normalito, mierda Eso es una buena opción Pero me equipo al Hit y Jojo Para luego hacer ataque normalito Aunque le queda un poco más de vida de lo que parece De lo que me gustaría a lo mejor Pero ataque normalito ¿Ves? Le quedaba algo más de vida, mierda O tal vez no Oh, vaya, bien, perfecto Aún así hay que curar a Fox Vaya que sí Uh Bonito Un poquito subidito también, ¿no? Que esto tenía que haber sido nuestro para empezar Pero por exigencias del guión Que puedes quedar con ella todavía No, todavía puedo... ¡Joker, mira! ¡Dios, espérate! ¡Dios, espérate! ¡Dios, espérate! ¡Dios, espérate! ¡Vamos a librar! ¡Vamos a ir! Vamos a hacer un corte ahora Dentro de un poquito Y veremos todos los eventos del final después ¿Cómo cabemos todos ahí dentro? Ahora somos dos más Si contamos a Kechi que no deberíamos Eso fue cerca ¡Dr. Maruki! Esto ha ido demasiado Tratando a cambiar el corazón de alguien ¿Está aún aún vivo? ¡Meh! Parece que eso no es una preocupación Oh, sabe volar ¿Qué más quieres? Por amor de Dios Se nos van a cansar los nudillos de pegarte ¡Para ya, por favor! Por favor, abandona esto ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! Sí que puedes El mundo deseaba que tuvieras Que te pusieras unos calzoncillos dorados Porque yo creo que el mundo no quiere eso ¿A dónde has tirado el...? ¡Ey! Eso no vale Usa la fuerza Pensaba que estaba volando Está en un tejado Más tentáculos, no Está DJ evolucionando a su persona Él también Pues no te creas que es mucho más guapa que antes Si solo tuviéramos otra persona gigante para luchar contra la suya Mejor, pero... Se le siguen viendo los dientes ¿Adam Capmon se llama ahora? Ok Esto es muy largo, tío ¿Música nueva? Música nueva A ver si me puedo fiar del Megazord de ahí atrás, tío Decidiremos nuestra realidad No podemos perder ¿Sabes qué vamos a hacer? Escuchar la música si queréis Voy a cenar Y hacemos el combate final Parte 2 O sea, pero ya es transformado Es parte 3 realmente Ya se transformó antes el desgraciado Es su tercera forma en realidad Bueno, que la segunda forma era la primera forma Pero con más tentáculos Que ahora vamos a hacer una pequeña pausilla Y Zeno en un momentico Ahora venimos y terminamos el jefe Porque esto va para... Y aún quedan todos los eventos de después Y el final Y los créditos Y su padre Vengo ahora porque si no esto va para rato Imagino que... Imagino que aún queda combate Y si no quedan eventos Así que ahora volvemos enseguida Hasta luego Y continuamos Vamos a hacer el jefe ¿Y qué opción decidimos? ¿Decidiremos nuestra realidad? ¿O no podemos perder? ¿Decidiremos nuestra realidad? Aunque ya digo Aunque no podemos perder Eso también es cierto Tenemos el chándal Pero... Que... Lo que quiero decir con todo esto Es que... La realidad suya realmente Sigue sin tener ningún punto negativo Excepto que Akechi está vivo O sea, ojalá si quiera muerto Pero... Si le han cambiado la personalidad Porque le han cambiado la personalidad Akechi en el mundo de fantasía Tiene otra personalidad ¿Sigue siendo Akechi siquiera? ¿Cómo funciona eso? Bueno, que te pires Pero que ahora sí Ya está el final Con todos sus eventos Y sus cósicas Aunque vamos a defender La justicia Y poder tener flanes ¿Qué ha dicho? ¿Que se ha reducido el ataque? No puedo atacar Al de atrás ¡Ay, mierda! No tenemos los buffos tirados Por haber empezado Un nuevo combate Con otra persona equipada Podría tirar termopilas Pero también lo puede tirar el otro Teníamos sacado a este ¿No? Pues... Un polvo de diamante Para empezar Por no cambiar de persona Aunque tal vez Tiene que cambiar De todas maneras Vale, chicos Ya sabéis lo que toca Lo de siempre La parte buena Es que nos han curado Eh... Hiaka como se llame Bueno, él tampoco es que puede atacar a nuestras personas ya Pero no la tenemos siempre sacada como él Por algún motivo Más críticos más mejor Porque le voy a hacer Hasoutobi Enseguida No en este turno Por eso lo tengo Carga mágica Pero pronto No hagas cosas Uy, eso no está bien Pero yo también quiero hacer rayos de luz Esto es más efectivo que otro ataque No Porque triplicamos contra ataque Que por cierto Me va a poner bastantes defensas Pero Tal vez Sea mejor Hacer a las avisales Ya que triplicamos daño de concentrar Esta vez Y así cambiamos Toma, oscuridad 521 Bueno Podría haber sido mejor Arde en el infierno Aunque solamente vaya a afectarle a uno Ataco a Aunque ataca a múltiples objetivos Me vale Porque quita más que el otro 535 Pues tampoco es tanto Ahora sí Voluntad del tirano Porque el siguiente turno Voy a físico Vaya que sí Vas a curar Nos ha quitado suficiente Como para necesitar curarnos Cuéntame Eso no va a ser curarte ¿Verdad? Hijo de perrilla Esto va a ser Te va a doler más a ti que a mí Pero te lo vas a merecer Desgraciado No vamos a poder matarlo En un solo turno No veo forma ¿Por qué no lo estoy Bajando las estadísticas? Que ahora no tiene ningún tentáculo Para protegerse Tenía que haberlo hecho Ahora después En el siguiente turno No lo haré Mientras tanto Como vamos a curar A después Pilo valeroso Yo he totalmente Y no nada más Vaya Tendría que haberle concentrado A sí mismo También Podría haberme reconcentrado Yo a mí mismo Gilipollas de mí Pero bueno Eh Sálvame De toda forma Nos estamos quitando Más de lo que debería Nuestros escudos No me metas mano Eso es malo Resiste en el ataque O sea que mata de una Seguro que no puedo Apuntar al de atrás Tenemos carga mágica Flechas brillantes Y a ver si reflejo Eh pero no se ha curado Esta vez Aprovechemos Le gusta mucho Tocar las cosas de tocar Ya lo hemos visto Pero Tendré que usar a Sumire para curarme Temo Dame ataque Por favor Que ahora le hago físico Ya verás que rita Si no se cura De nuevo Está frito Hemos perdido Las Los 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 Buffos Ant se podía haber curado A sí mismo Ahora que lo pienso Pero Ant quita bien Que no me metas mano Oh No reflejo eso Y me ha quitado Bastante vida Dentro de lo que cabe No hay forma de predecir A quien va a atacar Pregunta Tengo suficiente vida Para hacer Haso Utobi Porque esto me fastidia Un poco Sí que tengo Suficiente Me vale No vale Espérate Es que Pegó muy fuerte Vale que estoy Reventado Pero aún así Ya no ¿Por qué le dejamos Hacer el soliloquio? Ah Venga ya Veste a la mierda El argumento Es demasiado fuerte Para que Inter Que pretendías hacer siquiera ¿Qué pretendías hacer siquiera? Y el gato Y el gato ahí arriba Como si no Estuviéramos viendo Lo que está haciendo Te gustan demasiado Los tentáculos Eso se vale Eso se vale Me has curado Porque estoy Regular de vida Ah Bien No es para tanto Es bastante Eso Estamos bien Estamos perfectamente bien Imagino que es normal No me hubiera quitado Mucha vida Pero Claro que también Puede ser daño De evento Estamos bien Lo malo es que no puedo Hacer Hasou Tobi Solo tienes un punto Al que atacarte Flechas brillantes Eh no Tiene más objetivos Menos más rugido Dos 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 Vale Esto va para rato Hombre Le ha quitado algo Diez En total Otra vez Seguro que ahora funciona Vamos a Vamos a agarrarle Los pezones Y a retorcer A disparar Nunca lo intentamos Tú prueba Izquierdo O derecho El derecho Está más rojo No eh Cúranos O sea Estaba esperando Que te tocara Porque estamos Regular Que no me metas Mano Va a volver a hacer El mismo ataque De antes ¿Puedo atacarle A la mano? No puedo Atacarle A la mano Si le debilito Sobrevivo Y no es una buena idea Cambiar a esta Que tiene menos estadísticas Pero que es lo peor Que puede pasar Tengo que debilitarle A ciertas partes En particular Le debilito la cabeza Es el punto débil Todo el mundo Ha visto películas De zombies Sobreviviremos Vamos a cargar Dios Voy a morir ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Vamos a jugárnosla Sabéis Sois todos Prescindibles Con que sobreviva Yo me vale Si le bajo el ataque Y me subo la defensa A lo mejor Sobrevivimos Pues eso espero No estoy concentrado Pero lo tiraré De todas formas No sé si puedes fallar O no Pero estás siendo Muy pesado Macho Esta pelea Dura más que un día Sin pan Oh No pasa nada Mis compañeros Resisten la muerte Instantánea Y a mí me ha dejado A 28 de vida Así que no Me mata Suficiente Con que no me dije A uno de vida Ya me asegura Que no muero ¿Verdad? De todas formas Tengo Cosas de estas Que te reviven De hecho Tengo personas Que me reviven De hecho No esquivamos El ataque Me debería poner A Mesías Pícaro Que resiste Los ataques Más fuerte Con posición firme Reduzco el daño A la mitad Eso es mucho Salvo que este daño Sea daño especial Pero Vamos a hacer una cosa Voy a hacer carga Yo a mí mismo Este turno Creo que tengo que atacarle Cuando tiene el puño En alto Que Yusuke Se haga carga A sí mismo Energía elevada Ya la tenemos hecha ¿Verdad? No me debería Dejar tirarla Si está ya hecha ¿Verdad? Si me deja Bueno Por si acaso Vamos a tratarnos Para el turno siguiente Voluntad del tirano A ti mismo Vamos a intentar Hacer los ataques Más poderosos De cada uno A ver Que pasa Y con un poco De suerte Tenemos el paso Valeroso Todavía En efecto Espero no perder El crítico Si eso hago Vale Si eso hago Magia Y ya está ¿Seguimos teniendo crítico? Se supone que sí Aunque no sé Si al jefe Se le puede hacer crítico Pero hay que intentarlo Con esto Pierdo vida Hasso Tobi Tiene un pequeño problema Que pierdo vida Para hacer ese ataque Y 78 Es más que 28 El homúnculo Me salva de ataques Que matan de una Pero esto es técnicamente Un ataque que mata de una O es un puñetazo Muy gordo Que dilema Que te cure ya Pero si estoy muerto No me pueden curar Que es lo peor Que puede pasar Hay que hacerlo Ahora si quitamos vida Y la barra Y la barra No ha bajado Esa barra No ha bajado La próxima Utilizo al otro Ah Que me cure Su mire Ya Ah Que es lo peor Que puede pasar He dicho Que más daño La barra Apenas baja Algo es algo Pero es todo Va para largo De todas maneras Me pueden no matar Porfi Me deja con uno de vida Esto está scripteado Pero mira Aprovecho Y le he pegado vida Le he pegado hostias O sea que Cuéntame Ya Eso ya lo había deducido Yo también Estoy cobrando Para hacer eso O esto es algo especial No me digas Que esto era algo especial Todo el rato He cobrado para nada El guion me la está haciendo Creo que he cobrado Por cobrar Aunque creo que no podíamos morir Llegados a estas alturas Esto ya no era combate Ni era nada Porque siempre me dejaba Con uno de vida Y no ponía que hemos soportado El ataque Hemos sido engañados Por el poder de la amistad Si ya esto no te Gato ¿Tú qué estás soportando? No te llegan los brazos El gato El gato está haciendo Como que hace algo Pero vamos Que no llegan los brazos A parar la mano Pero que Akechi Esto Como ya digo No Esto No te sirve Para pagar Por tus múltiples Crímenes Tengo una pistola Mejor que esa ¿Y si no le doy? Podemos ver el diálogo Hasta ahora Nada No me apetece ¿Sabes qué podías hacer? Invocar a la persona gigante Que sí que tiene una pistola Que impone más Que eso Y debería rebotar El disparo Ese Y no quitarle una mierda Pero el guión Lo exige Me gustó más Cuando agujereamos A un dios Con una Ya digo Con una persona Más imponente No sé por qué No podemos sacar A Satan a él Y hacerle un Burejo Pero bien No se te ocurra Sacar más formas Que te pego Porque vas vestido Como un mamarracho Estás huyendo Del pasado Estás negando La realidad ¿Y por qué no le pediste Salir a la tía esta? Es que eres tonto Estás negando La realidad Pero un poco Huyendo del pasado También Pero negando La realidad Pero podríamos Haber dicho En una de nuestras Múltiples sesiones Psicológicas Por dios ¿Para qué las hicimos? ¿Para qué las hicimos? Es verdad Que me he convertido En la realidad ¿Puedes ponerte La capa Un poco más abajo Por amor de dios Que te tape algo? ¿Sí? Nuestro mundo ideal No tendríamos Que estarte viendo Con el traje este ¿No te entiendes Hay que mirar Al futuro Aún así Hay que seguir adelante Que ya digo Tenemos nada más Que un mes Y ya sale El Strikers O sea Hay que mirar Al futuro Un futuro En el que no Está Kazumi Por motivos Porque como lo estuvieron Desarrollando El Strikers A la vez Que el Royale No hay cosas Del Royale En el Strikers Es como si nunca Ocurriera Es maravilloso Que yo sepa No sé si harán Alguna referencia De pasada O alguna cosa Pero lo dudo ¿De qué Estábamos hablando? Kazumi no es En el canon Aunque luego Le intentarán Meter de alguna forma Seguro En el Persona Cuarra Arena Tampoco estaban Las cosas Del Golden Y luego En el siguiente arena Las metieron Que más da DLC de Kazumi No creo que saquen Porque en Japón Lleva ya tiempo El juego Y no han sacado Que yo sepa Vamos Que hay que seguir Adelante ¿Sabes? Probablemente Hay muchas personas Que van a beneficiar De tu realidad Pero ¿Qué es las personas Que quieren Hacer el mundo 自身? ¿Cómo es el derecho De robarlos De sus oportunidades? No creo que Lo que estás diciendo Es malo ¿De Dr. Maruki? Algunas personas Quieren correr De su dolor Y acercarse A alguna otra Versión De la realidad Como yo Pero el conocimiento Que gané Tras esa dolor Y mi deseo De seguir Devon Esos son Y aún más preciosos Y no voy a dejar A ninguno Llevar de mí De nuevo ¿Yoshisawa-san? Así que No quieres ¿Eh? Parece que Estoy totalmente terminada Oye Pero si el perico De los palotes Este Ha podido Liarla tan parda Su investigación ¿No podría seguir Para que otra persona Lie parda En el futuro? Dr. Maruki No No Es demasiado tarde Para él Estamos Tratados ¿No? ¿Hay alguna manera? Todos Por aquí ¡Cállate! Mona-chan ¿Por qué Podemos saltar al agua, o sea, es agua. ¿Sabéis nada? Hombre, no es que nos hayamos bañado mucho precisamente, pero... Ahora el gato es un helicóptero. Con orejas. ¿Cómo cabéis? Más pequeño. A Kechi en el suelo, jódete. Y ahora toca morirse a Kechi, por cierto. No es verdad esto. ¡Joker! A ver cómo te digo las cosas. Es el chándal. Es el chándal. Muy bien, aquí me tienes. Pero pegamos nosotros el puñetazo, que lo sepas. ¿Esta es la música de evolucionar a las personas? La es. Aquí me tienes. Por lo menos se ha puesto un traje normal, gracias a Dios. La desaparición de mi palacio, del todo el Metaverse, está cerca. Parece que nadie de nosotros no puede sumar a nuestras personas más. Vamos a empezar. ¿Era necesario esto? La pregunta es ¿por qué renunciaste a todo? No te hacía falta. Ataque normalito. Has pegado tres kilómetros, pero vale. No lo sé, contéstamelo tú, porque todavía no lo entiendo. No lo sé, contéstamelo tú, porque todavía no lo entiendo. No lo sé, contéstamelo tú, porque todavía no lo entiendo. No lo sé, contéstamelo tú, porque todavía no lo entiendo. No lo sé, contéstamelo tú, porque todavía no lo entiendo. Ya te has cansado, te has quedado a gusto. Hemos hecho trampas, no deberíamos haberle podido pegar. Tiene gafas. Y nosotros no las hemos quitado. Somos vulnerables. ¡Seguro! De verdad de la buena. Podríamos haber llegado si... Pues no se había dado cuenta antes. ¿Cómo se sujeta esta plataforma siquiera? Por favor. Dejadme de mi mano. Volveremos juntos. Esto no acabará así. ¿No son realmente la misma respuesta? Imagino que esta escena no va a cambiar. Esto no acabará así. Aún tengo que pegarte más. Estos ojos son tan brillantes y honestos como siempre. Tienes que guardar tu cabeza no importa lo que. Debería haber siempre... ...segurado. Segurado de que tú y yo no esperáramos la misma realidad. ¿Tienes que guardarías? ¡Tienes que guardarías! ¿Tienes que guardarías? ¡Tienes que guardarías! No llevaba ese traje. Y no sé si es el momento. Estamos sujetando a uno. No sé si es el momento de perder el conocimiento. Igor, ¿te han puesto frases nuevas o tampoco? ¿A su cauce? ¿La realidad ha sido revertida? Hombre, ya lo sabemos, todo eso. Es a lo que hemos venido. ¿La realidad ha sido revertida? El tiempo en sí mismo no puede ser revertida, pero cada evento pasado se revertirá al evento que debería haber ocurrido en vez de. Te voy a preguntar una vez más. Me gustaría que te volvieras a la policía, de tu propio acuerdo. Ya es. Me gustaría aceptar una realidad concoctada por alguien más. Estaba bajo el control durante el resto de mis días. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasa con Akechi? ¿A quién le importa lo que pasa con Akechi? Como dice en el chat, Akechi muerto, abono pa' mi huerto. A mí a Akechi no me importa. Lo que me importa es lo que me pasa a mí. Oye, ¿y los nueve millones que conseguimos en el mundo de fantasía los sigo teniendo? Puntos suspensivos. Más puntos suspensivos. No, estoy seguro. No hay alternativa. Puntos suspensivos. No hay alternativa. Estoy seguro hubiera sido mejor. No hay alternativa. No podemos tomar decisión. Escribir este camino no debe haber sido fácil para ti. Por eso, tienes nuestro mayor respeto y gratitud. ¿Por qué no? No tenemos ni modo de revisar. En cualquier momento, no hay problema en preocuparnos aquí. Deberíamos trabajar todo esto fuera de otro lugar. Estás bien. Ahora que pienso sobre esto, también hemos estado fuera toda la noche. Entonces, vamos a Leblon. ¡Samiri! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no lo habíais rescatado en el helicóptero? ¿Y a mí? 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 Estoy de casa. No me dijiste que estaría fuera toda la noche. Deberías al menos haber estado en contacto conmigo sobre eso. Lo siento, Sojiro. Nosotros somos los que nos dejaron fuera tan tarde. Deberíamos estar perdiendo por ella. Y todos nos regresamos tan tarde en la mañana. Nosotros somos muy desgraciados. No te preocupes. No te preocupes. Estar preocupado no es exactamente en mi lista de actividades favoritas. Pero supongo que tuviste una buena razón para eso, ¿no? Um... ¿Has visto a él en el momento? ¿Él? ¿Qué traes a él? ¿Sabes lo que sucede ahora mismo, Sojiro? ¿Por qué? ¿Así que mencionas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sus movimientos sonidos? Tiene que poner al día. No deberíais tener recuerdos de los eventos hasta ahora, aunque hayan cambiado. Literalmente, el propio final del Persona 5 Royal está corrigiendo los eventos del final del Persona 5 Royal y haciendo que sea el final del Persona 5 normal. Excepto que de repente hay una tía con el lazo. Por lo demás, todo igual. Nada. Esa es la realidad de nuestra propia realidad. ¿Recuerdas cómo era originalmente planeado convertirse en la policía? Entonces, el Ketchikun lo hizo para él en vez de. Pero eso pasó en la realidad del Dr. Maruki, lo que significa que ahora... El Persona 5 Royal crea una posibilidad inquietante. Que son formas de que reviva a la gente y eso es malo. Entonces, todo lo que hubiera sucedido si fuera el Dr. Maruki... ¿Ahora realmente ha sucedido? ¿Sabes? Lo que ustedes están diciendo es comenzando a hacer sentido. Pero en ese caso... En la realidad real... Uh, quiero decir... En la realidad que estamos en ahora mismo. ¿Qué sucedió con Morgana y Akechi? No lo digas. Justo como con mi mamá. Ahora las Morganas. ¿Alguien dice mi nombre? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? 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 ¿Por qué siempre tenemos que nos preocupar así? ¿Cómo estás aquí? Parece que era solo la metaverse de mí que desapareció. Finalmente, me desperté en Shibuya. Llegarse todo el camino aquí a poco tiempo. ¡Vale, no nos da así! Oh, pero espera... ¿Esto significa que Akechi... ¿Qué es, Monachan? Bueno... ...con él... ¡Muerto! No puedo creer que Akechi es realmente... Yo sí, ¿por qué no os lo creéis? ¿Qué diablos? Entonces, él estaba luchando tan difícil... sabiendo que iba a desaparecer todo el tiempo. ¡Ugh! Entonces, él está encarcelado... Y... Akechi es... ¿Ryuji, por qué lo estás lamentando? Y Haru, no sé si te ha sorprendido también. Mató a tu padre, Haru. Pensaba que me abrazaba por la decisión que hicimos, pero... ...esto es realmente una realidad horrible. Todos hemos decidido vivir nuestras vidas reales y mirar el futuro de aquí. Pero, incluso así... No puedo aceptar a Senpai estar detrás detrás de las barras. ¿Por qué no intentamos ayudarlo de alguna manera? ¡Muy bien! Estoy imprescindible con la idea. Sí. No. No nos ponemos con esta injusticia. Pero... ¿Qué podemos hacer para realmente ayudarlo a salir de ahí? Recuerdo a Sis decirme hace un tiempo que... ...en order to overturn a una sentencia... ... necesitas definitiva evidencia que provee a la inocencia del sujeto. Entonces, lo que estás diciendo es... ...que tenemos que encontrar esa evidencia, ¿verdad? Entonces estamos en el caso. No hay tiempo para nos gastar. Vamos a mostrarle lo que los guerrilleros son capables. Una última vez. Eso es correcto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a nuestro líder, no importa lo que necesite! ¿En serio? Ahora que sabemos el nombre... ... todo lo que necesitamos es una adresa. Estás correcta. Vamos a suceder si todos lo hacemos juntos. Sis todavía no tiene que decir nada, pero... ... yo creo que ella también está buscando actividades posibles. Como para mí... ... yo voy a buscar en cualquier solución viable. Gracias. Cuidado de que damos mis respuestas a Shihosan. Oh... ¿Podríamos intentar obtener su ayuda también? Estoy seguro de que ellos van a cooperar. Eso sería una gran ayuda. Voy a dejar eso para ti. Vamos a hablar de nuevo mañana. Vamos a salvarlo. No importa qué. ¿Qué? Ya te dije. No hay nada malo con su conducta. Yo era su guardia, así que debería saber lo mejor. ¡Pero que puedes decir. ¡Gracias! Te lo digo. Probablemente quieres caerle un crimen a él. Pero no voy a dejar que eso suceda, ¿sí oírme? Hay escenas extra, ¿no? Entiendo, así que es por eso. También podrás cooperar, ¿verdad? Y así tenemos que liberar una opinión oficial de esta escuela para objecar a su arresto a la policía. Todos van a acceder conmigo, ¿verdad? ¿Qué es nuestro profesor, si no creen en sus estudiantes? Sí, ese es el niño. Además, ustedes conocen a alguien en seguridad pública, ¿verdad? ¿No me presentarás a él? Tengo que protegerlo. Usando lo que sea necesario. Tengo que proteger a ti. Bonitas gafas, el de la izquierda. Ah, no, pero es un tío genérico, ¿vale? ¿De perfil? Por favor, te pregunto. Por favor, ayúdame a colectar demasiadas signaturas. Quiero ayudar a un amigo que es inocente. Él es un hombre muy bueno. Él siempre pelea por los otros. Él... Él es mi mejor amigo. No, ¿cuándo? No, ¿cuándo? Por amor de Dios, no... Noticias falsas. La razón por la que pudimos venir a nuestros sentidos es porque nos salvó. Y ahora está en una crisis él mismo. Creo que es nuestro turno salvarlo esta vez. Pero nuestras palabras solo no alcanzarán a nadie. Por eso necesito a Yokota-san y a todos sus ayudas. ¿Verdad, por favor, protesta a la policía conmigo? Por favor. Por favor, me diga si sabes a este joven joven. Necesito testimonios de las personas para usar en este artículo especial en respecto a él. ¿Él realmente se veía como un niño que causaría un asunto aquí? Hay una discrepancia en las testimonios de los otros residentes en la decisión de la justicia. Por favor, tienes que recordar. ¿Cómo saben qué pueblo...? Un certain joven joven se enfrenta con un dilema debido a la opresión injusta por el gobierno. Está sufriendo de un crimen que no cometió. Es un joven joven prometido, que va a apoyar el futuro de este país. ¿Qué justicia hay en un país sin ser capaz de salvar a un tipo de individuos? Reúne cuartos para sacarnos. Tú puedes, Josida, roba la cartera a la gente. ¡Esto no puede ser permitido! No estáis. Vean a la persona que a un número 1 en estos niveles. ¿Crees que su escala es increíble? Hemos conseguido el número uno por delante tuyo, y por cierto, ¿por qué está el protagonista del 4 con un sombrero? Sabemos quién eres, no engañas a nadie. Realmente quiero ir contra él, pero he escuchado que ha sido arrestado por algún crimen que no cometió. Pero... no puedo ayudarlo solo con mi misma. Necesitamos tantas más voces de gente, como en los forums online y obteniendo signaturas y cosas. Si no conozco a ningún protagonista del 4, yo me llamo tipo de incógnito. Tienes que decir conmigo que no hace sentido que ha sido arrestado cuando ha hecho nada malo. Por favor, por favor, ayuda a él. Sí, es gracias a ese joven joven. De repente a estas alturas de nuevo, salvo que no sea para ninguna especie de programa amarillo de escándalos y cosas así. Y no me creo que te hayan vuelto a aceptar jugando al shogi de forma profesional, eso no se lo cree nadie. Sí, fue gracias a él, gracias a él nos echaron de... te echaron del shogi. Si no hubiéramos hecho tu enlace social, seguirías siendo semi profesional. Y ahora, este señor honesto está cerrado en la sala juvenil, a pesar de ser inocente. Esta vez, deseo ser la persona para venir a su rescate. Por favor, él no pertenece a la detención juvenil. Yo juro que voy a hacer la práctica perdida. Por favor, déjame tomar un corto. Un corto. Eh... ¿Coach? No de acuerdo. Pero... Tengo algunas conexiones en mi propia silla, que probablemente serán más útiles que simplemente hacer tu propio trabajo. También intentaré llamar para ver si alguno de mis otros entrenadores tiene alguna información útil. Pero si lo hago para ti, significa que sigues continuando la práctica como preparado, ¿de acuerdo? Estoy seguro que es lo que querías también. La verdad es que nos importaba poco la parte del atletismo de la gimnasia de esta. Muchas gracias, coach. Y nosotros sobando, si es que somos... ¿Qué ironía? ¿A ti te han dado ya una personalidad a la venza o todavía no? A ver si en el Strikers... Qué resultado más irónico. Tu deseo de la felicidad de otros ha prevalecido sobre tu propio. Sin embargo, me siento como si todo esté finalmente bien. En el final, te elegiste el camino correcto. ¿Una cosa? En el Persona 5 Strikers... ¿Está siquiera Igor? Porque Igor de vez en cuando en algunos spin-off no aparece. ¿Lo habrán sacado y le habrán puesto frases? ¿O no estará directamente, macho? Igor, echo de menos cuando hablabas y esas cosas. La final arcana que has adquirido es... ...el mundo. Ey, arcanas azulitas en lugar de rojas. Uy, esto es nuevo, ¿verdad? Es el poder para un individuo que estén en sus propios dos pies... ...seguido de nadie. Ese poder va a generar la esperanza compartida entre tus amigos y vosotros... ...para luchar hacia un futuro mejor. Con el mundo, no eres más sin un lugar para adquirir... ...y nunca tendrán un camino solo de nuevo. Igualmente esto me lo solíais dar antes del jefe final. No después del juego. ¿Qué has hecho mucho esta vez, eh, Igor? ¿Te has cansado? Lo de la carta estaba y era azulita también. Y como vino, se fue. Sin decir nada nuevo. ¡Hala! A ver si nos vemos en el Strikers, pero me temo que puede que no. Escena de la carta estaba, ¿por qué lo había olvidado? A buenas horas. A buenas horas. Estoy agradecida por tu cooperación con el tratamiento. Tu testimonio ha demostrado que sea muy útil. Me alegro de oírlo. Menudo alivio. Si confesó, ¿por qué...? Menudo alivio. Para ser francos, parecía casi no esperanza en algún punto. Pero gracias a las protestas civiles, algunos de los más indecisivos... ... vinieron a nuestro lado. Es probablemente habrá más tiempo hasta que el tratamiento comenzó, pero... ... este es el primer paso para un cambio real. Las únicas en este momento son para romper las elecciones, romper las elecciones, romper las elecciones y romper las elecciones. Sabía que existiría la existencia de Metaverse sería difícil, pero... ... yo todavía me encuentro desatisfecho. Shido admitió a todos sus crimes, incluso todo lo que sabes. Ahora para la otra parte de la buena noticia. Como de hoy, serás libre de ir. Fantástico, no me puedo quedar un par de días más. ¿Puedo irme? ¿De verdad? ¿Por qué tan de repente? Creo que estamos más a salvo aquí dentro. ¿Por qué tan de repente? Excepto porque tienen que tener una escena de San Valentín, por supuesto. La confesión de Shido llevó la luz a la verdad de tu caso. Nosotros pudimos demostrar tu inocencia en la charge de asalto original que llevó a tu arresto. Tu sentencia no será probablemente rescindada. Eres un hombre libre. Los otros hicieron todo lo que pudieron para ti. Traer a la mujer que fue la víctima en tu caso como víctima fue el punto de vuelta. Pensar que podrían encontrar a alguien involucrado en un caso desde hace mucho más un año. Y eso no fue todo. Una increíble cantidad de apoyo ha llegado a varios lugares también. Siento que la única que realmente ha hecho lo que tenía que hacer ha sido la reportera que ha ido al sitio del... accidente... empujón de mentira. Seguramente. Los enfermos de Phantom Thieves están desaparecidos. Todo lo que queda es para nosotros adultos dirigir la sociedad en la dirección correcta. Y luego, tengo que preguntar si crees lo que digo. Hicimos una promesa, confío en ti más o menos. No estoy seguro. Tenemos nivel 10 de enlace social, pero no hubo follisca, entonces... ¿Es realmente un nivel 10? Hicimos una promesa, pero por otra parte siempre decía que tenemos poco tiempo para hablar. O sea, me mintió en la cara. Pero sí, hicimos una promesa. Gracias. Aún, estoy feliz de que pudiera salvarte en la tribuna. Nunca me sentí tan feliz en toda mi vida. No estoy muy segura de cómo decirlo. Pero... salvarte tu futuro significó más para mí que mi propia carrera. Me siento que incluso me enseñaste cómo vivir. ¡Qué exagerada! No era mi intención. Realmente solamente queríamos follisca. Sí que lo es. No me acuerdo. ¿Por qué quieres saberlo? No me acuerdo este evento que para ti... Creo que sí, era en la libreta de su padre o no sé qué. Pero este evento que para ti te hubiera cambiado la existencia para nosotros no fue importante. Y eso es perfectamente bien. Esto no es una investigación, por todo. Supongo que no importa ahora de una manera o de otra. Hay... ...una otra cosa. No lo he dicho incluso a Makoto sobre esto. Pero he pensado algo después de conocerte a todos ustedes. Mi tránsito más precioso es la justicia que utilizo para proteger a esos importantes para mí. Los pantalones cortos, ya lo sabíamos. Makoto me ayudó a mostrar eso también. Bueno. Una vez que el caso de Shido se establece... ...yo estoy pensando de quitar mi trabajo y ser un abogado de defensa. Quiero reformar el sistema... ...pero tengo que dejarlo a alguien más. ...yendo adelante, quiero enarcarlo a justicia no solo por mí mismo, sino por el motivo de los otros. Hmm. Bueno, entonces, necesito ir a enviar el papel para tu salida. Pantalones cortos para todos. Pantalones cortos para todos. Gracias por todo lo que has hecho. Nos vemos luego. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, bueno... ...aunque da... ¿Lo recuerdas? Pues claro, no me lo recuerdas. Si, pues claro. No he recordado que esta parte tuve la escena. Si, pues claro. No es malo, te pareces bien. Estoy feliz de que te pareces bien. Y lo mejor por último, yo. Lo mismo digo, he vuelto. He vuelto. Oh. Oh, Dios mío. 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 Si todos los eventos vuelven a como estuviera en el original, no tenían que haber empezado a intentar sacarme de el reformatorio antes. No importa. No debería no estar la del lazo aquí también, hablando de todo un poco. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Estábamos mejor en la cárcel comiendo una dieta variada? Oh, Dios mío. Uh, sorry por no minding mi negocio. Pero as oíimos de Boss, ¿estás volver a casa el próximo mes? ¿Estás aquí? Si, ¿estás aquí? Sí, nos demostramos que no estás culpable, pero la gente todavía te va a labelar ahí, ¿no? ¿No sea que es tan confortable ir a la vuelta? ¿Qué pasa? Todos estábamos tan emocionados hace un momento. ¿Qué tipo de comemoração es eso? Estaba serio cuando lo dije. Parece una buena idea para mí. ¿Mis padres no quieren mascotas? Cuento contigo, nunca he sido un delincuente, me lo pensaré. Nuestros padres son alérgicos, de hecho nosotros también. Me lo pensaré, ya me lo he pensado, no. Vamos, nos conocimos mucho tiempo. No tienes que decir ese tipo de cosas conmigo. De todas maneras, quiero que ustedes agreguen mi partida a la que estamos teniendo hoy. No sé, ¿esto es importante? No te quedas por otro mes, ¿no? Es demasiado tarde para una partida de partida. No te quedas. No te quedas. No te quedas. No te quedas. No, no me lo he pensado por eso. Así que, para la comida de mi partida, me demanda sushi. ¡Sushi! Mano, ustedes son muy fuertes, puedo escucharte de afuera. Chief, son tan malos. Nois, como siempre. Hey, no soy algún... normal cat. No puedo entender lo que estás diciendo conmigo, ¿sabes? Aquí. No, me gustaría mucho tener sushi que algo como... ¿Esto es delicioso? ¿Qué un hombre assertivo, pequeño? ¿Dónde está eso? Eso es solo parte y parte de quien soy. La una, la única, Morgana. No te preocupes de hablar tan grande, eres solo un cat. ¡Suscríbete! No necesito escuchar eso de algún maldito ape. ¿Qué fue eso? Es algo así. Estás angustado tan rápido. Oh, y eres vulgar. You little... why don't you go disappear again? Shut up. We're supposed to be celebrating, not fighting. They're at it again. You guys never change, do you? Seriously, that weirdo Inari. Who are you calling a weirdo? Don't worry. Being weird is just a sign of your individuality. Uh, you don't need to defend him about that. Ha, ha, ha. Well, anyways, we're all here now. Let's kick this party off. Very well. Sojiro, I want sushi! Ah, pensaba que... Comida rica, sábanas mullidas, ya, pero tú duerme en el sofá. Supongo que el hogar es lo que uno hace de él, aunque se trata de un lugar tan abandonado como este. Oye, cuida de mí así de bien en casa, ¿vale? Pues quería preguntarte algo. ¿Recordáis el final del palacio de Maruki cuando estaba volando? Sí. No era un sueño, ¿no? Ya, pero estabas en el mundo mágico de Maruki donde los sueños se vuelven realidad, entonces no sé si cuenta. Seguro que no lo era. ¿Por qué lo preguntas? Pues no lo sé. Lo que tú digas. Sí, eso pensaba. Pero todavía no sé cómo fue posible. Solo es una hipótesis, pero... Aún tienes la estrella que te dio José, ¿no? No, yo pensaba porque era el mundo mágico de Yuppie de Maruki. Por cierto, lo de José, ¿se va a resolver un día de estos o...? Anda, si está apagada. Ha perdido su brillo. Claro, tienes que la mirar hasta brillaba, ¿no? Pero hace tiempo que no la miro. ¿Cuánto tiempo tenemos esto metido en los pantalones? Con que si era el efecto... Con que si era el efecto de la estrella. Esto no demuestra nada. Esto puede ser el motivo de que se haya perdido mementos temporalmente. Uy, ahora que lo pienso. Claro que sí. No hay otra forma... José seguramente lo vayan a acabar sacando en el futuro para darle una explicación o algo porque se quedó sin explicación. No hay otra forma de que... No hay otra forma en la que la idea de un gato convertirse en helicóptero podría llegar a ser... No hay otra forma en la de que un gato... En que la idea de un gato convertirse en helicóptero podría llegar a ser una cognición real. Sí, en el mundo mágico de Maruki Copón. Es una explicación más fácil. Bueno, ya hemos acabado con el metaverso y aquello... Solo pasó debido a la emergencia más extrema. Me da una nariz que no sucederá de nuevo, al menos de momento. Exclusiva la emotiva liberación de anime repolleces. ¿Qué tal sienta la libertad? Más vale que vengas a verme. Si no iré yo a tu casa mañana. Eso no, gracias. He recibido unos cuantos mensajes. Estás en casa, si no tienes inconveniente me acerco y te examino. Es broma, quería verte simplemente. ¿Puedo pasar a mi mañana después del trabajo? Me han llamado el instituto para decirme que has vuelto sano y salvo. ¿Cuánto me alegro? Quiero hablar cara a cara. ¿Mañana tienes tiempo? Si quieres puedo ir a verte. Más mensajes. He oído que has regresado. Bienvenido, me gustaría verte. ¿Mañana tienes planes? Estaba esperando que llegaras a casa. Quiero contarte tantas cosas. Me encantaría verte. Quedamos mañana por la noche. La fiesta no se ha terminado. Mañana es la buena. Tengo un regalo para ti. Quedaremos a solas. Oye, quedemos mañana otra vez. Podemos hacer ver que has salido solo tú y yo. Tengo una cosa que darte. ¿Nos vemos en tu casa? No podía decirlo delante de los demás, pero me gustaría verte en privado. ¿Podemos quedarnos mañana en el LeBlanc? Oye, ¿podemos quedar mañana por la tarde? Si te parece bien es que tenemos mucho de lo que hablar. Me alegro de que hayas vuelto. Siento no haber podido quedar hoy. Me gustaría quedar mañana por la noche si te viene bien. Solo puedo pasar el día con una persona. ¿Qué hago, Foyisuke, mañana? ¡Guau! O podemos no responder. No sabía que era una opción. Vamos... A tener que... Esto es importante. Lo podía haber preparado, ¿no? ¿Con quién quedamos? Por el orden que ponen... Oya... Takemi... Kawakami... Kumichi... Haya... Utaba... An... Esto va a llevar un rato. Ah, y Sumire. Es la única que falta. Crear cosa de crear. Y pasar el enlace por... El... Chat. Y ya está. Miradlo por el chat. A lo mejor puedo habilitar el chat por ahora. Aunque no aparece ahí, pero bueno. ¿Con quién quedamos para San Valentín? Entre todas ellas. Kawakami... Ah, no. La del lazo. Están votando. Porque vuelve a tener lazo, aunque sí, pero no. Pero sí. A no responder no lo he puesto. Que le den... Quedamos con alguien. Me he olvidado poner no responder. Mucho lazo, seguramente lazo. Es nuevo. No responder creo que era Ryuji y Mishima. Ande y Kalesten. La del lazo, que es nuevo. La segunda, Kawakami. Aunque solo con cuatro votos. Pero... Lazo con quince. Que el lazo tenga protagonismo que es su juego en ya, pero tampoco te creas que ha hecho tanto. Quedemos con el lazo, definitivamente. Yo creo que es imposible que ninguna otra ahora mismo alcance. Así que el lazo... Aunque voy a dejar el estropol abierto. Por si hay alguna otra cosa que hacer. Nah, toma por culo. Venga. Lazo. Hablemos en mi casa. Gracias, nos vemos mañana. Buenas noches. Tú no cambias, ¿eh? Vaya que no. Venga, vámonos a dormir. Vas a trabajar en el café a partir de mañana, ¿no? Voy a trabajar en el café. Eso es cuando lo hemos quedado. Todos los días son igual de aburridos. Me da igual si solo es de cortesía. Yo quiero chocolate. ¿Qué? ¿Le estás dando chocolate? Mira por dónde vas, anciano. ¿A quién le importa San Valentín? A nosotros no. Definitivamente no. Oh, han cambiado el símbolo del día. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Buenas noches. No sabía que todavía estés trabajando. Sorry por pararme tan tarde. Conectamente. Oh, eh, deberías haberme dicho. Aquí, voy a dejar la historia para ti. Te has esforzado mucho. Al fin he vuelto, me alegro de verte. Si quedamos con Futaba, dice algo especial Sojiro. Me alegro de verte como te llames. ¡Eh! ¡Ha cambiado el lazo! ¡Ah! ¡Había mucho que iba a decir una vez que finalmente hablé con ti! Pero ahora que estás aquí, y puedo ver tu cara por mí, nada de eso parece tan importante. Lamento haberte preocupado, lo siento de verdad. Se ha puesto un lazo festivo. Lo siento de verdad, más lo vas a sentir mañana. ¿Es casero? ¡Gracias! Estoy conmovido. ¿El oso es comestible también? ¿O el chocolate está dentro de la cajilla que tiene el oso? Estoy conmovido. Normalmente lo encontraría un poco melodramático, pero estoy feliz de escucharlo, de verdad. El oso tiene un lazo también. ¡Chocolate de Shufire! Recupera PE. A estas alturas ya no nos importa, aunque el PE siempre importa. No, pero... Estamos de vuelta en el mundo real, ¿verdad? Oh, quería decirle... Senpai... Yo... Desde ese día... Finalmente he estado viviendo por mí mismo. Como yo mismo. Y desde ahora, siempre lo haré. Entonces... ¿Puedo estar cerca de ti? ¿Puedes volver a tu ciudad natal? ¿Sí? Puede que me sienta solo. ¿Quieres venir conmigo? ¿Cuál es tu ciudad natal? Y dejar la gimnasia, no te lo crees ni tú. Jeje... Es dulce de ti preguntar. Pero voy a seguir trabajando muy duro. O sea, donde estés, aseguro que escuches de mí. Siempre ha dicho que ha hecho lo mejor. Cuando pensaba de alguien a quien le amaba... Creo que... Finalmente entiendo a Kasumi. Lo que estaba intentando decir. Cuando pienso de ti, tengo la sensación de que la competición va a ir bien. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que...? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Creo que sabes lo que quiero decir. He pasado una noche romántica, consumiré follisque en el bar. Ah, hace tiempo que no lo limpiamos nosotros. Pero tal vez hoy deberíamos. Perfecto tiempo. Tienes una invitación. Oh. Desculpe que te preocupes de esta tarde en la mañana. Estaba preguntando si te gustaría esto. No hay obligación, por supuesto. No recordaba yo esto. Gracias, Sae. Me has ayudado mucho. Quiero expresar mi apreciación. Sorry por lo que esto se va a hacer. No quería que me parezca que simplemente... ...pareces mis restos en ti. Bueno, gracias igualmente. Para nada, gracias. Para nada, gracias. ¿Quieres ahí? Soy el que debería estar agradecimiento a ti. Así que... Gracias. Bueno, mira a este hot shot. Llega feliz. Tienes una hermana hermosa que se despegó por aquí tan early... ...para darte bebidas. Espero que no te preocupes de que me despegue hoy. No hay duda que ya obtienes algo de alguien especial. Ya no mires por si acaso a los asientos esos que están ahora misteriosamente tapados por una sábana. Podríamos haberlo limpiado. La escena... Ahora que lo pienso no he respondido al resto de mensajes. Tengo varias notificaciones. Tengo varias notificaciones. Veo la luz en aquí la noche. ¿Crees que te intentes hacer a tristar a este hombre romántico? A ver, anoche... ...estuve abajo. Que el restaurante esté encendido no es raro, ¿no? Estaba preocupada por ti. Así que vine a mirar a ti ayer. Podrías haber dicho que estés ocupada. Incluso si tuvieras que mentir sobre lo que estés haciendo. ¿Entonces ya tienes un favorito? Vine a decir hola ayer. Pero cuando miré en la escena, estás con alguien otro. ¡Calla, princesa! Siempre serás mi número uno. Claro que el uno realmente no tiene por qué decir, no tiene por qué significar nada. ¿Eres un malo? ¿Eres un malo? He he he. Me preocupé ayer, así que leí mi propia fortuna. Se dice que estás viendo a alguien otro. Se parece que estás haciendo bien. ¿Ahora mi pequeña guinea-pig olvidó que se acerque a la luz de la noche? Estás un problema, niño. Me dejé trabajo en el momento de ver cómo estabas, y te viven con alguien otro. ¿Qué diablos estoy haciendo? Tengo bastante la guía de la mañana. Un hermano se acerqueó a la locura. No estoy muy contento de ello. Estabas aquí con alguien otro, ¿verdad? ¿Estás locura en mí? Por favor, me diga que no es verdad. Puedes. Puedes. Puedes mi chocolate, por favor. Antes de que lo rompo. Y aquí vine todo este camino para ti. Esto fue para ti. Aquí. Puedes. 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 Puedes comer esto, ¿verdad? Es chocolate. Aquí. Es chocolate, ¿verdad? Aquí está tu chocolate. Puedes. 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 Puedes comer el chocolate. Puedes comer chocolate. Puedes comer chocolate. Oye, para ser un tumulto hablan de forma muy ordenada. Nos vemos luego, si sobrevives. Oye, ¿crees que el chocolate que me dio mi madre cuenta? ¡Fantástico! No sabrá, Curri. Siento un vínculo entre Sollero y yo. Al final las chicas se han llevado el chocolate a casa. Él sí que sabe. ¡Uh! Y... ¿Nos vamos ya? Bueno, si estáis libres mañana después de clase, ¿más eventos? En principio sí, ¿por qué? Quiero comentaros algo, podríamos quedar en el blank. Pregúntale también al jefe si puede venir a NIME R. Claro, a tus órdenes. ¿Esto qué es? ¿Otra fiesta? No hacemos nada más que fiestas. Sobre todo la fiesta en la que me dais todos una paliza. A tus órdenes. Ningún problema, a mí también me va bien y debe ser de clase. Yo también me apunto. Lo mismo digo, ¿le contaste a Futaba también lo de eso, la habla de ti y todo eso? Eh... Lo mismo digo, vayamos mañana en cuanto podamos. Guay, ahí nos vemos. Que a Ryuji quiere hablar, ¿le habrá pasado algo? Estamos todos juntos, vamos a celebrarlo. Akechi sigue muerto, vamos a celebrarlo. No. 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 ¡Qué casualidad! Yo me piro, así que no puedo ayudaros en la mudanza. ¡Qué lástima! Oye, Haru, ¿tú no estás independizada ya? ¿Por la fuerza? Por si acaso no toques a las cosas, no toques. Me disculpo. Debería estar deseando a todos los mejores de suerte. No, tienes un punto. Estamos vamos a irnos separados. Estaremos siempre unidos. Buena suerte a todos. Siempre nos quedarán los spin-offs. No os preocupéis. Oye, ¿puedo llevarme el Sayuri? ¿Para revenderlo? Estaremos siempre unidos. Oh, ¿tú crees que todos tenemos los bondes? Es un buen punto. Parece que todos tomamos grandes esfuerzos adelante. Sin embargo, no iré a ningún lugar hasta que he completado mi pintura actualmente. No importa cuántos años que se necesita, voy expresar esta sensación que ha crecido dentro de mí desde que nos hemos bandido juntos. Eso es todavía algún tipo de estrategia, ¿no? No importa lo que podemos pasar, o cuántas veces podemos desplazarnos, nos seguiremos el camino que creemos en. Eso es lo que los fantasmas son todo. No te preocupes de ser un tío genial. ¡No soy un tío! Sí, supongo que lo estoy. No hay todavía no manera de aceptar la realidad de Doc, pero si no fuera de pasar eso, no sé si hubiera estado así ahora. Es como seguir con lo que quiero hacer en la vida. Supongo que aprendí cómo realmente creer en mi futuro. En ese caso, ¿no dirías que Sumire aprendió la misma cosa? Quiero decir, ella está en el camp de entrenamiento ahora mismo. Sí, sí. En el momento de que su opinión puede diferenciar de los fantasmas de los fantasmas de los fantasmas, hay todavía mucho que podemos aprender de ella. Oh, eso me recuerda. Sumire me dejó algo conmigo. Ella me dijo que nos olvidó dejar de dar esto el día anterior. ¿Es eso un clima de noticias? Pensaba que a lo mejor la foto podía ser referencia, pero puede que no. ¡Ah, es verdad! ¿De qué iba eso? Pero ¿por qué no le pidió después? Da igual. ¿De qué iba a dar esto? Todos tenemos que seguir viviendo con nuestros ojos enfocados en nuestros sueños. Si no, Dr. Maruki nos va a dar a todo tipo de mal. ¡Tienes que es verdad! Bueno, estoy muy impresionado. Todos se han convertido bastante maduros. Así que déjame darles un pequeño celebración en honor de los próximos capítulos de tus vidas. Por favor, ordena lo que quieras, por mí. Gracias. ¡Oh, sí! Es todo lo que puedes comer y beber, gente. Boss, gracias por la generosidad. Eso no fue lo que dije. ¿Puedes al menos ir fácil por mí? ¡Todos, ¡ece! ¡Fiesta! De Curri. ¡Hola! Perdón por escribirte tan tarde. Quiero enviarte esta foto de nuestra primera visita del año al santuario. Espera, 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 espera. Eso ocurrió en el mundo mágico de Maruki. ¿Cómo puedes tener...? Estaba en la cárcel. Supuestamente el protagonista tendría que estar en el reformatorio en este momento, ¿verdad? ¿Qué recuerdo? ¡Se me había olvidado! Es casi como si realmente, técnicamente, no hubiera ocurrido. O sea, ¿cómo es posible que exista esta foto? Es el prota del cuadro disfrazado, maldita sea, se las sabe todas. Se me había olvidado, porque realmente no ocurrió. Bueno, ya es marzo, así que no te culpo. Esta foto me hace sentir muchas cosas. Ya, pero yo no soy ese. Se supone que esa soy yo, pero no, ya, yo tampoco soy el otro. Me hace darme cuenta de lo metida que estaba en Kasumi. Pero has cambiado, ahora eres Sumire. Ahora eres Sumire. Tienes razón, no pienso huir nunca más. Tenemos que recordárselo cada rato, por si acaso. En realidad quiero que veas otra foto. Vale, esto puede que sí que ocurriera. Me da vergüenza, pero es una foto que me sacó mi entrenadora. Supongo que es mi verdadero yo. El entrenamiento es duro y muy difícil a veces, pero... Siento que por fin estoy siguiendo con mi vida. Has madurado, yo te apoyaré. No vamos a estar, pero... Te... Mandaremos fotos. Que es casi igual. Fotos de la polla, me refiero, por eso apoyaré. Cuando me dices esas cosas siento que puedo enfrentarme al mundo entero. Haré que lo nuestro... Que nuestro sueño se haga realidad y lo conseguiré yo misma, no como Kasumi. Fotos de Mara. Voy a llegar a lo más alto, en el mundo de la gimnasia. Así que no me quites los ojos de encima hasta entonces. Claro, somos un equipo. No te ha contado nadie, por cierto, lo de San Valentín, ¿verdad? Sigues pensando que... Bien, ¿no? Somos un equipo. Princesa. Madre mía, ya me estoy emocionando. Me vengo abajo con cualquier cosa. Supongo que eso significa que vuelvo a ser Sumire. Se ha acabado mi descanso. Tengo que volver al entrenamiento. Hablaremos después. Subire y vuelves a ella misma. Nosotros también lucharemos por conseguir nuestros objetivos. Ok, qué pausa más extraña en medio de marzo. ¿Yo no he sido? ¿Qué? ¿Mañana? ¿Qué pasa mañana? Nos vamos ya. No es abril. ¿No era en abril? Es que era en marzo. ¿Mañana ya? Ah, esto es una cosa japonesa. Que no hacen aquí odios. El día blanco es como la respuesta al día de San Valentín. En el que supuestamente... O sea, si en el día de San Valentín las novias regalan chocolate a los novios. En el día blanco los novios regalan algo a las novias. O algo así creo que es. Es como una especie de segundo día de San Valentín. Con su mismo. Tengo un flan. Y tanto. Tengo un flan. Eh, you had kind of a rough Valentine's Day. Me gusta el flan de... Lo que sea que compramos. No como el psicólogo. Pero está muerto. Así que da igual. ¿Qué hago? Así sí. Estaría bien. Gracias. ¿Maruki murió? No lo sabemos. Vamos a decir que sí. No creo. Pero vamos a decir que sí. Gracias. ¿El jefe sabe de estas cosas? ¿Te sorprende, gato? Plan, vale. Mi cuarto. Nueva simisión. Ya hemos ido al acuario muchas veces. ¿Hay alguna otra solución? Estoy acabado. Podemos sacar un plato de espagueti al callejón y hacerla de la dama y el vagabundo, pero... Va a quedar un poco demasiado vagabundo. Por nuestra parte. Estoy acabado. A saber, pero Giro sabe lo que se hace. Podemos ir con Lala Chan, siempre está vacío. Aunque no sé si tienen de comer. Las flores. La cuenta. ¿Eres de qué? Las flores. La cuenca. La cuenca. Y si quedamos con Fuka, seguro que no le doy la cuenta y ya está forrada. Entendido. ¡Gracias! 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 Entendido. Sí. Sí. Mayormente. Y si en lugar de las flores hacemos eso de ponernos una caja de regalo en la entrepierna y que lo abra... No, ¿verdad? Vulgar. Demasiado vulgar aún así. Debes empezar preparando de pronto. No has perdido el consejo de la dama, ¿vale? Vamos a ver. La reservación viene primero. ¿Recuerdas aquel restaurante que la dama te dijo? Para nada. Gracias por llamar, señor. ¿Eres de que te llamaste una reservación? Mesa de dos para mañana por la noche. Cena para dos el catorce. Que es mañana. O sea, que literalmente esto es lo mismo. Mañana. Gato, me lo acaban de contar, por amor de Dios. Soy amigo de Sojiro Sakura. Sojiro Sakura me habló del local. Estos son no elecciones, pero bueno. Son decisiones de las que nos molan. Soy amigo de Sojiro Sakura. ¿Tienes un amigo de Sojiro Sakura? ¿A que te mató? Mi apología, señor. Si pudieras mantenerlo por un momento. ¿Tienes un amigo de Sojiro Sakura? ¿A que te mató? ¿A que te mató? Gracias por tu paciencia. Vamos a ver a los peces. A ver si los han cambiado, porque siempre son los mismos. Que no hemos ido pocas veces al acuario con la tontería. Trabajo ahí, técnicamente. ¿Van a hacer ir? Bueno. ¿Hacia dónde me han puesto flanes? ¿Compra flanes? Tú trabajaste en la florista ya, ¿no? Pues entonces, ¿por qué me pones mirando la dirección incorrecta? Que me vea confundido de sitio. Pero no sé si quería comprar un flan, ya que estaba. Trabajar definitivamente no he venido. Venía por algo para regalar. Quería un regalo sorpresa. ¿Y llevo un año sin trabajar aquí prácticamente? Lo raro es que se acuerde de mí. Pregunta, ¿cómo tienes dinero, gato? ¿Dónde lo guardas? Rosa Escarlata. Ok, solo una flor. Esto. Voy a invitar a... Esto ya lo he vivido. No hay opción de no invitar a nadie. Ya casi haber reciclado el estropo al de antes. Pero no, habrá que crear uno nuevo. Tardaré un poquito a esperar. Donde estaba para abrir una nueva pestaña. Eso, la que había cerrado antes. ¡Ah! No se me guardan las opciones, ¿a que no? No. No puedo duplicar un extraupol, ¿verdad? Es que me da pereza. Eh, pero puedo hacer copia-pega. Eh, son las demostraciones del mismo orden, ¿verdad? Vale. Mierda, no funciona el copia-pega. Darme un segundo. Espero que estén todas las opciones. Que no lo supergarantizo. Pero creo que sí. Vale. Tal, tal, tal. Crear cosa de crear. Parece que está todo. Estropo en el chat. Ahora sí, sí. Son diez opciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Creo que están todas. ¿Está en el chat ya? No lo he publicado. Lo he puesto, pero no le he dado a Enter. Fantástico. Y ahora me dice que no se ha enviado el mensaje. Perdón. Ahora sí. Creo. Me dice la primera vez. Estás enviando mensajes muy rápido, pero si solo envía uno. Mi propio chat. Lazo de nuevo. Lazo, Makoto, Kawakami, Takemi. Las demás no gran cosa. Lazo 14, Makoto, 6. Siete ahora. Aún así tiene pinta que lazo. O sea que vamos a darles esquinazo a las mismas. Dos veces. No tienen por qué saberlo. O sí. Lazo 14, Makoto, 7. La otra, Kawakami, está en dos, nada más, nada. Pues de perdidos al río. Sumire que es la nueva. Aunque este evento es nuevo por sí mismo, pero... Este evento es nuevo con cualquiera. Pero vamos a quedar con la del lazo. No estaba en un campamento no sé dónde. Espero que pueda... Sí, imagino que sí. Espera, ¿no me llamó ella? Pues eso, que follisque. Ven a Sinagawa. Venuda introducción. ¿Te apetece ir a Sinagawa? Espero que se haya acabado el campamento ese. En una escala de uno, a follisque. ¿Cómo te apetece venir al acuario? ¿Podemos hacerlo entre los peces? Que creo que aún no lo hemos hecho. Ven a Sinagawa. Menos mal. Debería prepararme para ir a Sinagawa. Son los mismos peces de siempre. ¿No vinimos ya aquí contigo una vez? ¿Los hemos guardado antes de estos eventos? Bueno, da igual. Por ver distintas opciones. No lo vamos a hacer. No vamos a hacer distintos eventos, pero que le den. ¿Qué tal ahora? ¿Aún tienes miedo? Son sardinillas. ¿De qué hay que tenerle miedo? Y es que en todos los expositores, además, lo mismo. ¿Aún tienes miedo? No. No. Tal vez porque tengo a ti aquí. O algo así. Senpai. Si estoy mal, puedes decirme. Pero... ¿Es esto un día para el día blanco? Por supuesto. Así es. Si le tienes miedo a los peces con nosotros no estarías que somos un poco besugos. Ahora puede ser que el chat esté dando problemas para escribir mensajes. No sé por qué. Pero vamos, me ha dado fallo a mí mismo. Lo cual es raro. Puede ser que haya un fallo en Twitch ahora. Que no sería la primera ni la última vez. Pero si de todas formas estas decisiones son no decisiones. No creo que pase nada. Eh, sí. ¿Por qué no? Sumire parece contenta. Y solo hemos visto sardinas. ¿Sabes hablar de algo que no sea entrenamiento? ¿Quieres quedarte un rato más? ¿Y si no nos vamos todavía? Creo que he visto una entrada que ponía solo personal autorizado. Seguro que podemos meternos en la... Pecera esta de los peces. Y hacerlo aquí. ¿Y si no nos vamos todavía? ¿Qué? Bueno, supongo que te voy a ir a subir a eso. Este restaurante es maravilloso. Estoy impresionada, senpai. Estoy muy nervioso. Espero que lo disfrutes. Tampoco es que veamos mucho del restaurante, pero... Espero que lo disfrutes. Yo también siento lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuándo debería darle el regalo? Cuando menos se lo espere. ¡Tengo un regalo para ti! ¡Quiero que tengas esto! ¡Bónico! ¡Tengo un regalo para ti! Y las bragas se cayeron al suelo. ¡Soyiro sabe lo que se hace! ¡Me alegro de que te guste! ¡Yo también estoy contento! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Es un poco cutre! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No he sido sorpresa como esto! ¡Sorpresa! 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 ¡Puedes hacerlo! ¡Qué ganas! ¿Si quedas con otra con la que no hayas quedado en San Valentín pasa algo distinto? ¿Qué ganas? ¡Gracias! ¡Es definitivamente sucederá eventualmente! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Hombre, es que estamos en público! ¡Pero eh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Como se hace tarde le he acompañado de la estación y ya no podemos volver al restaurante este nunca más, pero eso es otro tema. Y ahora sí, nos vamos, ¿verdad? ¿O queréis hacer otra fiesta? ¡Oh! ¡A final de la despedida! ¡Oh! 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 Teníamos que despedirnos de todos! ¡Es verdad! ¡Lo había olvidado! ¡Vale! ¡No es necesario! ¡Es obligatorio! ¡Eh! ¡Demos una última! ¡¿Me tengo que despedir de todos, todos?! ¡Ay! ¡Ok! ¡Oh! ¡Volveremos a vernos el mes que viene! ¡Pues empecemos! ¡Buenas noticias! ¡Anime! ¡Re buenas noticias! Garen John le dio la examen de la edad de la escuela. Me envió una mensaje esta mañana. ¡Ah! ¡Sí que tiene voz! ¡Ey! ¡Que lo veía! ¡Buenas noticias! ¡No! ¡No! Entonces, como, lo hice, ¿cierto? ¿Has cumplido la promesa de ir a la escuela? ¡Uhh! Me gusta el sonido de eso. Pero, si necesitas ideas, siempre hay un año de prensa de ramen instantáneo. Bueno, lo dejaré a ti. Si estoy honesta, estoy realmente nerviosa. No sé si puedo hacer amigos. Esto es muy fuera de mi zona de confort. Todo lo que pienso me da una ansiedad. Pero, sé que no puedo estar en mi habitación para siempre. Y eso es mucho más importante. Y luego quiero entrar en la escuela. Mejorar en la ciencia cognitiva real. Como mi mamá. Y el Dr. Maruki. Ya sabemos lo que decimos en el campo de la ciencia cognitiva, ¿verdad? No toques. Ante la duda, no toques. Los objetos que te daban los enlaces sociales estos, por cierto, ¿no servía para luego subir su enlace más fácilmente o algo así en nuevo juego más? ¿O eso me lo he inventado? Ah, sirve para poder hacer las personas de sus enlaces de nivel 10. Ah, vaya. Maravilloso. Tele, adiós, tele. Con este sol y las primeras señales de la flor y del cerezo, mañana será un día ideal para salir. Y así a ver las cerezas en flor nos pillan de camino. Pues luego te digo adiós, butter. Que cagamos tres veces en total, yo creo, en todo el juego. Pero bueno. ¿Soyiro? Pues entonces que te den. Y si me dejo el gato, lo que me recuerda que quizá debería darle el soyiro mi diario de libertad condicional. Ah, toma. Y no digamos nada del Sayuri. Gracias. Gracias, pero. Voy a mantenerlo seguro. Bueno, todos hemos pasado mucho, pero parece que todo ha cambiado por lo mejor. Trata de comportarse de vuelta a casa, ¿no? No, no como nunca me escuchaste. Aquí, quiero que tengan estos. Ya, ya tengo que memorizarlo. Con esa cosa, puedes hacer lo mismo. Bueno, no, eso sería un desastre. Puedes poner tu propio spin en el sabor. Descubrelo. Hacelo tuyo. Vamos, deberías seguir. Aún tienes cosas que hacer, ¿no? Tengo que pasar por la universidad para hacer papeleo. ¿Está disponible para vernos antes? Anime, requiero darte una cosa. Ahora mismo estoy en el Shujin, así que nos vemos en el andén de la estación Nochal, como se llame. Ah, podemos teletransportarnos. Teletransportame, gato. Estaba el tío pedante en la puerta del... No pienso hablar con él. En la puerta del... Este... Del restaurante. De la cafetería. Makoto, tú puedes. Podemos vernos. Es una excusa para ir de visita. Tampoco estaba tu hermana demasiado tiempo en casa. ¿Y va a vivir con Fuka o se van a buscar cada uno a uno por su cuenta? Es una excusa para Foyiske, Foyiske. 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 Bueno, supongo que no tenemos que descargar por mi abuela, o... ...bos. Descubre cuando quieras. Mi abuela y yo realmente vamos a ir a mirar mi nuevo lugar pronto. Hace un año. Todo esto hubiera sido impensable para mí. Pero nadie me dijo esto. Es un camino que elegí para mí. Claro. Nunca hubiera llegado a este punto solo. No, no. Tú me dices el empujo que necesitaba. En aquel entonces, estaba solo un alumno de honor. Conocionarte a ti ayudó a cambiar la forma que definí a mí. Y me quedé de vuelta. Calculadora del Bushi. ¡Maru! ¡Qué hay! Cuántas cosas hay. Quiero que tengas esto. Me ayudó a aprender a estar estudiando. Un día, seré un comisionero de policía. Sé que no será fácil. Pero también sé que nunca me despediré. Por dar esto a ti, quiero demostrar eso. Y... espero que te despediré cuando no puedo estar ahí mismo. No importa si estamos distorsionados. Nuestros corazones serán como cerca. Y eso me ayudará a seguir luchando. Excepto en San Valentín, cuando no estamos unidos. Creo que vamos a hacer los personajes secundarios primero. Y después... los enlaces sociales de verdad. Sin embargo, me acabo de dar cuenta que el lado del móvil solamente son las tías. Tendremos que ir a buscar a pata a los hombres. Pero bueno. Me gustaría verte. Me han empezado el torneo de shock en el que participo. Así que, si tienes tiempo, ven a charlar un rato. Te espero en la iglesia. Que me han baneado. De la iglesia. Ah, en el mapa a lo mejor aparece la gente. Eso sería buena cosa. Lo miraré desde el mapa ahora. Lo tendré. Buena suerte mañana. Vendré a verte... No te lo crees ni tú. Mentira, una iglesia está feo. Vendré a verte. Vendré a verte. Avísame con 24 horas de antelación. Si lo hago bien, eso te hará 10 vientos. Tengo que trabajar muy duro para que te daré un buen reporte. Después de escuchar que estás de casa, me preparé para este momento todos los días. Pero, de alguna manera, ver tu cara ha dispeccionado toda la ansiedad. Si algo, me siento, oddlymente optimista. Es una claridad extraña. Como, puedo ver todas las posibilidades en el piso, y mirar todas ellas de una vez. Viendo como jugabas al shogi, yo creo que hacías trampas. Eh... No sé si fiarme de esa alegoría del tablero. Ok. A buenas horas, para empezarme a contarme normas básicas del juego al que jugábamos. Nuestras vidas demandan los manuevores de un lance. Y así, continuaremos hacia adelante en nuestros propios pasos. Sin embargo, un lance promocionado también puede mover de lado. Si así, se desplazó, puede incluso terminar cerca de otro. Así que, ahora, partiremos, si solo brevemente. Cuando lo hemos promocionado, nos encontramos otra vez. Maravilloso. Oh, Dios mío. Oh, cura. He vuelto, pero ya me voy, no me eche. Ah, tú lo sabes que he jugado al shogi con Togo. Sí, solamente me recuerdas por eso. Antes he jugado partidas con ellas de vez en cuando. Ha mejorado mucho desde entonces. Creo que has tenido algo que ver. Siempre puedes buscar refugio aquí. Así que, vuelve a jugar con ellas, no se acuerda. Menos mal. Ok. Oh, mierda. Oh, Dios mío. Ah, qué combinación. Cuanto antes nos lo quitemos de encima, mejor. Sin Jamie y Sima. Dios los cría. ¿Qué? Oh. Entonces, finalmente te vas a ir a casa mañana, ¿eh? Supongo que esto significa que los crímenes de Phantom se desplazaron. Lo que sea. Lo que sea. ¿Qué documental? Es el premio de una trilogía, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo sale? Está la lili miau. No me voy a mirar. No recuerdo nada de un documental, pero tu enlace social lo hicimos hace diez millones de años. ¿Cómo se llama? ¿El documental? ¿Eh? Bueno, no he realmente llegado a eso. He estado demasiado ocupado en escribirlo. Pero cuando necesito uno, definitivamente estaré consultando a los crímenes de Phantom Thieves themselves. No le consultes a Ryuji. Me hace preguntar cuántas personas puedo alcanzar con mi trabajo. Es emocionante, pero... también... algo raro. Puede ser una ventaja, o... puede simplemente caer en obscuridad. Pero quiero poner mi esperanza en esto. Es un mensaje de mi viejo a todo el mundo. Así que, incluso si estoy miedo de fallar, voy a enfrentar esto directamente. Como tú lo hiciste con esa primera carta de llamada. Oh, sí. Es... todavía es una muy rápida draft, pero... No pienso leerlo. Eso significaría mucho si pudieras leerlo en algún momento. Puedo realmente usar tu feedback. Probablemente has tenido tantas de luchas locas que no sé ni siquiera. ¿Verdad? Así que, debemos sentarnos y hablarles en algún momento. Lo más de eso que tengo en el record, lo mejor. Me aseguro que la historia de los crímenes de Phantom Thieves va a caer en la historia. He entendido por qué quería un novio de alquiler. Estaba usando a mi novio para compensar mis puntos débiles. No, no es esta, creo. Tengo que bajar como tripona compañía, pero lo dejé porque sentía que no tenía talento. ¿Quién es esta? Pero voy a intentarlo de nuevo. Si voy a hacer de chica mona, qué mejor lugar que el escenario. No sé quién eres. Ah, mírala. La Lili Miao es esta. Lilina Estrella, como se llame. Soy Lilina Estrella y voy a regalar CD para promocionar mi nueva canción. Llevaos uno. Uh, gratis. Muchas gracias, Lilina Miao está muy feliz porque me da un objeto clave. Espero que vuestro día sea mejor con mi CD. Ok. No te voy a decir que no. Solo que sea gratis como siempre. Chiquillo. Cuanto antes nos quitemos todo encima, mejor. No tengo nada mejor que hacer. Sigue esforzándote. Vamos a estar muy solos. Volveremos a vernos. Ah, ¿es una canción para la guarida? ¿Se puede escuchar? ¿Se puede cambiar la canción de la guarida? No he oído la guarida nunca, no la he decorado. Sigue esforzándote y quítate esa ropa. Chiquillo, no te hemos enseñado a perder. Nosotros no perdemos nunca, solo Chandal. Estamos amigos ahora. Y él está incluso jugando conmigo. Él todavía es un novio total, así que le enseño a todos los stratos pro. Oh, pero no te estreses. No es todo bootcamp esta vez. Me voy más fácil con él. Gracias por todo. Me has ayudado mucho. Te voy a dar mi arma secreta. ¿Ves? Esa es mi estrategia. Usé esto para practicar en casa. Pero en estos días estoy demasiado ocupada ayudando a mamá. O jugando con mis amigos. A primera vez pensé que estabas un poco extraño. Ahora, uh... Te pareces bastante cool. Así que... Yo todavía soy tu profesora cuando se trata de los juegos. Pero tú eres mi profesora en la vida real. Apasionante. Me voy de aquí. Si Haya y Oya... Pues venga, continuemos. Ya digo, intentaré terminar con los enlaces sociales importantes. No con relleno. Hay que despedirse de Lala. Lala es la más importante, por cierto. Pero mientras, contigo. Oh, tú vienes. Voy a ser lona aquí aquí, ya que te laverás mañana. Pero... Voy a trabajar muy bien, así que continúo growing a ti. No tengo que esperar que te vuelva. Pero... Admiro tu positividad. Me pasaré otro día. Yo también seguiré creciendo. No voy a volver, no. Esta misma. ¿Puedo llamar a ti? Aquí. Esta carta representa tu futuro. Por favor, hazla como una buena suerte, Charm. Una carta de fortaleza representa la felicidad que viene, pero es un sueño de la maldición cuando revertido. Luego de nuevo, parece que tienes el poder de traer alegría a todos los pecados. Lo entiendo ahora. No tenemos que limpiar el maldito. Podemos cambiarlo con nuestras propias manos. Así que, mira, no voy a esperar hasta que las cabezas lleguen a casa. Te llevas demasiado tiempo. ¡Voy a ganarte a ti mismo, Dagnabbit! Lala, aunque bueno, primero ya, pero sobre todo Lala. Puede que no estén abiertos, pero... No puede que no estén abiertos, pero podemos echarle un vistazo de todos modos. ¿Qué hacéis por aquí a estas horas? ¿Qué hacéis vosotros aquí a estas horas? Si está cerrado el local, ¿por qué está esta ya aquí bebiendo? Es un problema. Si, la luz del día no entra por esa puerta. No quiero alcohol. Espera a que cumpla 18. Bueno, solo una. Una vez al año. ¿Eso es el espíritu? Oh, perdón, estaba chocando. Tampoco se supone que tengas que pueda salir con un crío de 16, pero mira, eso no te lo impide. Desde que todo eso sucedió con Shido, las historias no han parado. Pero parece que puedo finalizarla. Y es todo gracias a tu trabajo difícil. Sabes, tú y yo ahora somos partners. En muchas maneras. Aquí, es un registro de todas las luchas que compartimos. Ok. Fantástico, Lala. Me pido. Hay pasión en tus ojos, chaval. La verdad es que te pegas. Vuelve al bar cuando seas mayor, que te sirve una bebida deliciosa. Maravilloso. Pues nada. No hay nadie en Kichiyoji. ¿Y la del lazo? La venza. No esperaba esto. ¿No os habíais ido? Tengo algunas palabras de reflexión para vosotros en este tiempo de partida. ¿Os fuisteis vosotros? Este mundo rompido, rompido, trató de te destruir. Pero lo salvaste. Y con tus ideales lo agarraste. Eres un verdadero truco de esta edad moderno. Un campeón adorado de un público desagradable. Y un hombre de tan grandes alturas. Bueno, ¿dónde va a llevarlo a su camino? Me pregunto. Yo tampoco lo sé, aunque sí lo sé. El Strikers, enseguida. ¿No vas a guiarme? ¿Me acompañarás? O sea, ¿me acompañas? ¿Tendrás personalidad? ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Aunque no tengo una grandísima esperanza. ¿Me acompañas? No, no lo sé sobre eso. Para acompañar a un truco que estoy tan girando y girando un camino, creo que de pronto estaría desplazada. Tengo más de más palabras que te daré hoy, pero... Permítame darte un regalo de partida. No como el que te lleva, pero simplemente como Levenza. Esta es mi bendición a ti. Para seguir tu viaje. ¿No? ¿La llave de la celda? ¿La llave de la celda? ¿La llave de la celda? ¿Cuántas palabras para no decir nada? ¿Cuántas palabras para no decir nada? De todas formas, hay una cosa que nos hemos saltado. Se supone que si hubiéramos completado todas las escenas que se podían hacer con las dos gemelas... Supuestamente había una escena extra con Lavenza, pero... Si queríamos completar todos los enlaces sociales, ni de coña podíamos hacer todas las escenas de las chiquillas. Hay demasiadas cosas que hacer si quieres hacer lo de las chiquillas. Y luego eventualmente una escena nueva con Lavenza, que también creo que era llevarla a alguna parte. O sea, a lo mejor ahí le meten personalidad, pero bueno. Aquí de verdad que no hay nada. El tío de los... Intercambios extraños, ¿no? Mi vendedor de drogas... Nada. Está el chiquillo con el padre ahí, pero bueno. Nada interesante. El tío del jazz. ¡Ya! Lo siento, hoy no abrimos. Un momento eres amigo de Akechi. Amigo es una palabra muy fuerte. No sé, me temo que no. ¡Toma! Chúpate esa Akechi. Me temo que no. Eh, pero recuerdo cuando viniste la última vez. Fue a volverlo con otra persona. Ya, pero amigo, amigo... Hace tiempo que no veo a Akechi. Estoy bastante preocupado. Hazme un favor. Cuando lo veas, dile que se pase. Pero Akechi ya... Tengo algo en el bolsillo. Es el guante de Akechi. Un juramento de revancha. ¿Qué más queremos hacerle? Mi lucha contra Akechi todavía no ha acabado. No lo digas muy fuerte. Ten cuidado con lo que deseas. Bueno, no voy a insistir, pero pasaos cuando queráis. Vale. Vale genérico. No pienso decir. Se lo diré por si acaso. Sí, vuelve pronto. Te estaré esperando. Tengo miedo de lo de Akechi. Porque la verdad es que... Porque Akechi es un personaje muy popular que no está... No entiendo por qué. Honestamente no entiendo por qué. Ah, no. Akechi. Me mola Akechi. ¿Qué hizo Akechi? ¿Qué tiene Akechi? Ni siquiera ha sido un buen malo. Y solamente es un psicópata que... Ah, no. Traumas infantiles. Vamos a matar gente a casco, porro. Oh, no. Pero es que es incomprendido. Anda y veste a la mierda. Oh, sí que hay gente para quedar. Cago a Kami. ¿Por qué me sacan en el metro? No me... Ah, sí. He venido aquí. Ah, en el metro porque estaba ahí... Makoto. Lo hemos hecho en un sitio más raro. Si consiguié el nivel 5 de inteligencia súper pronto. Vale, ser estudiante perfecto siempre he sido dirigente. Pero si somos el number one, excepto por la pregunta de fútbol ¿Que a quién se le ocurre? Sabes que en las listas de resultados Últimamente siempre estaba en primer lugar, ¿no? Gratificante es una palabra, sí Que en el último semestre se redimió a Kechi Dicen, no, ni de coña ¿Qué ha hecho a Kechi para redimirse en el último semestre? Nada Y ha seguido Habiendo matado a cientos de personas, seguramente Así que ahora lo de los roles de sirvienta sí que te mola, ¿no? Anda y veste por ahí a Kawakami, no olvido ¿Te puedo llamar para que me hagas masajes en mi pueblo natal? Porque sería un detalle Siguiente De verdad que no me he dejado a nadie por ahí Vale Vayamos a ver a Takemi Y a Sae, ¿Sae estaba también? ¿Sae? Ah, he pasado de ti muy fuerte Pero es que quería ignorar al tío este macho Al pedante de los huevos No pienso hablar con él Ya has hecho tus pesquisas ¿Todavía intentas pillarme? ¿Quieres un café? Ah, Dios Se me queda el culo a carpeta Pero ya sabía que venían muchos eventos Pero es lo que tocaba Eventos ¿Quieres un café? Y algo más salado Pero imagino que tienes otras cosas para atender En el registro Has sido aclarado de todos los crimes que has acusado Sin embargo Los estigmas que vinieron con ellos Son un poco más difíciles de simplemente limpiar Podrías encontrar que incluso ahora A veces se siente como el mundo todo está contra ti Ya, pues aún quedan spin-off O sea que Aún dependeréis más Ah, la doctora Doctora Estás aquí Tú no te ibas a cambiar de... Ah, tú también has venido a poder operar con la doctora Taquemir es una médico excelente Mi dolor de pie se ha calmado mucho Desde que empecé a tomar su medicación Ahora incluso puedo caminar Disfruto de cada día Deja de darle drogas a los viejos Y dámelas a mí Si pensamos en cuánto tiempo estuvieron los Protagonistas del Persona 4 dando guerra Imaginad lo que queda a los de Persona 5 Hasta que quieran decidir sacar otra secuela de verdad Yo creo que bastante Pero bueno, sí Me alegra oírlo Me muero de ganas Todo gracias a ti Te estoy prestando muchísima atención Pero para Persona 6 Aún queda Aún queda bastante tiempo Imagino Lo bueno es que ya será para Play 5 Por lo menos Salvo que decían sacarlo para Switch Por algún motivo Y que lo saquen para PC Por Dios Que ahora están haciendo buenas cosas De sacar cosas para PC Y había rumores de Persona 5 de peleas Pero vamos Había rumores de hace tiempo O sea que ni idea Pero supongo que todavía estarán con Arsys Temporá y no Lo que usted diga Sí Todo lo que hay que hacer es esperar No hubiera podido terminar la nueva medicina sin tu ayuda Muchas gracias, mi pequeño guinepeg Oh, supongo que no puedo llamarte eso Ahora que me has ayudado mucho Lo mismo pasa con la situación con Oyamada Tú hiciste todo lo que pudiste para ayudarme con ello No sé dónde viene toda esa devoción Tal vez debería tomar una encuesta de ti Aquí Quiero que tengas esto Ok, no necesitas eso Bueno, aquí hoy y hoy mañana, ¿eh? Ahora soy solo un doctor de vecino No más asistente Me wonder si será difícil sin ti Bueno, la idea me cae en mi mente Pero de alguna manera creo que estará bien Y hey, si me siento así Te puedo siempre sorprenderte con una llamada de casa Vámonos De esta forma Y guay, Yoshida Yoshida ¿Es el político Yoshida? No, era Tora Corruptora no está ¿Y Yoshida es corruptora? ¿Se llamaba Yoshida? Lo que sea Corruptora eres tú No me acordaba que te llamabas Yoshida Sabía que era Tora Nosuke Pero el Yoshida no me acordaba Corruptora Y que sepas meter la mano en donde esté la pasta Sujetaba el cartel Eso no es ayudar ¡Qué nostalgia, eh! Recuerdo lo duro que ha sido sujetar el cartel Siempre tendrás mi apoyo Mientras nos podamos beneficiar Mientras podamos seguir extorsionando a la gente Recuerdo lo duro que ha sido sujetar el cartel Madre mía Ha sido difícil para mí también Me sorprende que habría endurecido Si no para ti Bueno, experiencia es una profesora Pero las lecciones fueron preciosas Esperaste que los Feliz Sería tan triste Pero Aquí estamos Seguimos Desde ahora Tu vida es tu propia Para vivir Ahora Supongo que te lo mejor Hacerte con un regalo de partida Oh, no está mal Uh, desfalco Los regalos molan más cuando han sido adquiridos con dinero ilegal Cuando hay nuevos capítulos que escribes con esa pen Y estaré mirando por ellos Maravilloso Como de caro puede ser una pluma Pero bueno Huele a dinero del pueblo ¿Dónde se supone que está la gente? Ah, claro Han estar en el A lo mejor debería contestar al teléfono ¿Quién más tiene que Tengo que quedar? Y guay El de la tienda de armas Estará en su tienda de armas La Benza ya está contigo No me insistas ¡Eh, chiquillo! ¿Qué edad tienes? ¿Entonces tiene dos años menos? Estará en buenas manos ¿En el Shujin va a estar en buenas manos? Lo dudo Los profesores están en la mitad como una regadera ¿Por qué el Shujin? Es preocupante Pues a veces parece mayor Será por la forma de vestir ¿Por qué el Shujin? Pues tiene que empezar a despeinarse ¿En plan vivo? Ah, es un alfiler Vale Tener a ti alrededor del lugar Me ayudó a entender Los tiempos 確amente han cambiado Pero no voy a ir obsoleto Pero aún no lo he visto Aún tengo más que aprender Just like tú Parece que tienes Muchos chicos A seguir tu lead Ahora Estoy muy feliz Dejamos Cuidado Pues a veces me alegro de verte Mi padre me ha dicho Que es tu último día aquí Así que tenía que hablar contigo Gracias ¿Qué edad tienes? Cálmate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, lo siento Tenía que decírtelo en persona Voy a ir a Shujin a partir de primavera Dije que ha mirado Los dos del fantasma Pero creo que tú también Es solucionante Polleces Quiero ser como tú Y pensé que podría empezar Yendo al mismo instituto Oh, buena suerte Anda, eres mi versión junior ¿Estamos 100% seguros de ello? ¿Cuántos años tienes, chaval? Gracias, ahí no se me olvidó Que hoy me tocaba a mí Preparar la cena Lo siento, Toki Me tengo que pegar una oferta Antes de que se acabe Adiós Suponemos que es menor entonces Suponemos Haro, Yusuke, Ani, Ryuji Eso es todo lo que nos falta, ¿verdad? Pues... Yusuke estará en su sitio de siempre Imagino Es anime Polleces Junior O Junior Polleces Oh, anime R Es verdad, te marchas Perdón, tiene voz Un año increíble Vamos a estar muy solos Tampoco es que hayamos pasado Tanto, tanto rato juntos La verdad Vamos a estar muy solos ¿Puedes dejar de espiar a la gente, tío? ¿Qué pasa por aquí? Sí, el que cogiste el cuadro antiguo Y le pintaste una cosa blanca en el medio Y ya está Pero vale, basta, ¿no? Pero vale, basta, ¿no? Guay Me pienso quedar también el Sayuri, que lo sepas No, no es por la falta de inspiración Es una cosa blanca en el medio de tu historia de nuevo Una vez tal, no es por la falta de inspiración Los chetos, los chetos son buenos siempre. Nosotros somos personas chetas y no me verás quejarme. No te olvides de pasarte. Vendré corriendo. Nunca te olvidaré, Ryuji. Eres demasiado ruidoso como para poder olvidarte. Dice que no hace trampas, está jugando con las manos en los bolsillos. Ea, cada loco con su tema. Nunca te olvidaré. Dice que no se le dices. Ustedes sonras de que voy a morir. Mira, este no será la última vez que nos vemos juntos. Vieras visitar a los que quieras. Honestamente, incluso con la recabezza, no sé si mis brazos nunca van a ser como era antes. Pero cuando pienso sobre lo que quiero correr, bueno... Creo que no hay punto de mentir a mí. Nada es garantizado. No sé si voy a llegar a cualquier lugar, pero... ...puedes decirlo para cualquier objetivo, ¿verdad? No quiero vivir en los retos o... ...en la maldición. Me gustaría correr. Y seguir a correr. Hey, mejor practicar también. Ves, si compartimos nuestros tiempos... ...puedes competir desde fuera. Y... ...y pensar en ir a la escuela sin ustedes... ...no sé. No lo puedo imaginar. Es un buen sentir que tengo un futuro... ...puedo mirar por una vez, pero... ...y todo gracias a ti, hombre. Y eso fue por una paliza de camosida. ¿Qué hizo? ¿Te partió la pierna en tres secciones? ¿Para tener que recuperarte tanto tiempo, tío? Eh... Fukayan. Pero me han hablado por el móvil, así que... ...el transportame. No se borran los mensajes con la gente que ya he estado, pero bueno. Eh... Fukaya primero. Podemos vernos ahora. Tengo que hablar contigo muchas cosas. Estaré por el Big Bang Burger de Shibuya. Si no te importa, ven a verme. Que estabas en el Big Bang, por eso no te he encontrado. ¡Dame verduras! ¡Damelas verduras! ¡Damelas, damelas, damelas, damelas! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡No! ¡Te he pedido tanta... ¡Tiene voz! La verdad es que este universo te viene mejor, eh. Así no tienes que... ...compartir tus acciones con tu padre. En realidad, estaré involucrado con su almacén, incluso mientras estudiando la escuela. Parece que la cosa marcha. Me muero de ganas. ¿Cómo sabrá el café? ¿A mierdas de qué animal? Porque cada vez que hablamos contigo de café, hablábamos de las mierdas de los animales. No pienso olvidarlo. ¿Cómo sabrá el café? Mierda de gato, eh. Bueno, los testes de calidad están en marcha entre mis empleados. No queremos perder ese sabor local. Por toque artesano, se refiere a... ...cagadas de animales. Solo puedo imaginar que será difícil. Tengo que balancear mis estudios y manejar la compañía. ¿Te das cuenta que la gente que come en este lugar son todos fantasmas que atravesan la puerta sin abrirla, no? Pero es todo por hacer hacer que mi sueño sea real. Siento que lo haré. Y eso, por supuesto, me hace un poco nervioso. Tengo que preguntar si es realmente dentro de mi poder. Pero mientras que te tengo, tengo que asegurar que estoy valiente de tu apoyo y tu orgullo. Por cierto, intenté hacer algo para ti. Ah, ¿con qué? Ah, es un pañuelo, vale. No es la mierda de ningún animal. Fantástico, no es café. Tengo que vender productos de mano en mi café también. Así que este es el primer paso en mi práctica. Tengo la reputación de mi abuelo a pensar, por lo tanto. Y la legado de mi padre. Tiene que ser un espacio confortable y bienvenido para todos. Algún lugar para gastar tus horas tranquilas. Cuando mi café esté listo de abrir, serás la primera a saber. Ya he decidido que serás mi primer cliente. Ya, pero ¿dónde lo vas a abrir? Porque yo estoy en otro lugar indeterminado de Japón. Pero bueno. Nos falta una Anne y eso es todo, ahora sí. Algo de lo que quiero hablar contigo. Me gustaría que hagamos. Estás ocupado hoy, estaré por el Centro Comercial Subterráneo. Esta no se ha movido del sitio. ¡Vamos para allá! Seguiremos en contacto. Y si no te vas, iré a verte. Ya, los viajes al extranjero no son baratos. Vale que tenemos 10 millones, pero aún así. Seguiremos en contacto. Vaya. ¿Qué? 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 Quiero trabajar conmigo. Un día, voy a modelar más de todo el mundo. Toma la revista de moda esto, para que te acompañe en las noches solitarias. ¡Hala! He tenido que alcanzar a la gente. Quiero dar a alguien esperanza. Como tú lo hiciste a mí. Quizá cuando me vea que el siguiente paso sea una grandiosa cosa. Tengo una especie de mamá del maravilloso. O tal, tal vez no. Guay, pues eso es todo. Ahora sí. Lo vamos. Nos podemos despedir de los flanes. Han sido importantes. Sobre todo para que se fastidie, Maruki. Estúpido gato, déjame comprar mis flanes para el camino, hombre. Pues nada. Vámonos, ahora sí se acabó. Este toca que habrá un vídeo al final y los créditos y eso. No pienso hablar contigo, cliente pedante, que te den. Ya has terminado de despedirte y esta parte me super... inquietó muchísimo la primera vez, pero definitivamente no hay nada extra que yo sepa. Terminar con la despedida, seguirse todavía no. Como que seguro que no te vas a saltar nada. No, no hay nada más. En el Persona 4 sí había algo más. Aquí no hay nada más. Porque es que además el gato dice, seguro, seguro que te den gato. A lo mejor... No me he despedido de ti, pero tú te vienes conmigo. Que te den gato. Buscan la gasolinera. ¿Bufanda? ¿Tenías una bufanda? No por decisión propia nuestra. Básicamente, Igor me ha comprado una mascota. Me la ha creado. ¿Tienes terminado de decir tus adiós? Bueno, ¿cómo fue? ¿Te hizo sentir que quieres quedarse? Claro, no sabría decirte. Pues no. Me voy de aquí. Todo fatal. Y... No quiero más curry. Claro. También me llevo un ardor de estómago interesante de solamente comer curry. Pero permanente, además. No hay nada más. Oh, y toma ese estúpido gato conmigo. No quiero que se perdiera y acabara de volver aquí. No me hagas de mí. Puedo ir a donde sea que quiero, todo por mí mismo. Es realmente nunca parla de mechando, ¿eh? Hey, Futaba, ¿qué está diciendo? ¿Es triste que me haya dejado? ¿Es triste que me haya dejado? ¿Es triste que Sojiro es estúpido? ¿Qué? ¿Qué tipo de traducción es eso? Déjame un buen adiós. Confío en ti. ¿No debería ser al revés? Yo me ocupo de Sojiro y tú te encargas del gato. Oh, hombre. Doble despedida. Bueno. Ahora sí. O puede que no. Me dejo el gato. Lo mismo digo. Me sentiré solo sin ti. El ático era peor que la cárcel. Por lo menos había más variedad de comida. Me sentiré solo sin ti. Aunque la tercera opción estaba cerca. ¿Por qué? ¿Qué? Me gustaría escuchar eso de una señora. Oh, y... Disculpe. Quisía que te ver a Futaba también. No he podido encontrarla desde esta mañana. Ah, es que el gato... Estoy muy agradecido. Gracias por todo. Gracias por todo. Lo del lazo, no nos hemos despedido de ella. No estaba, ¿verdad? Ah, quedamos con el día del día blanco. Con eso va a ser vía. Y ahora sí. ¿Seguro que Makato tiene carné? Oh, esto lo han cambiado. ¿El gato con la bujía? Y los agentes no se han dado cuenta de que nos hemos metido en un rococholado. Entonces, ¿cuándo has empezado a conducir taxis? Pero... Pero... ¿Pero vamos a la estación? No vamos a... ¿Con ellos? ¿O sí? ¿Cuántas normas de tráfico os habéis saltado? Con la persecución. Con la persecución. Era mejor lo de robarles la bujía la otra vez. ¿Cuántas formas del final original era mejor? Por lo de... Irnos en el coche... ¿Cuándo...? ¡Ah! Tú me enseñaste a mantener mi cabeza, ¿no? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete a que estuve con ti! ¡Oh! ¿Por qué no estabas ayer para... despedirnos y eso? ¡Ah! 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 prefiero el final original, la verdad de venga, tienes que irte pues nos vamos en el coche y así estamos más rato y hacemos un viaje ahí pero bueno, no sé ¿EA? ¡Ah, créditos! ¡Ah, está animado! ¡Ea, los dejaremos! aunque ahora estoy ligeramente en medio de los títulos de crédito pero no sé si estorbo mucho aunque sea lo quitaré para los créditos me esperaría al final de los créditos y ahora discutiremos pero vamos ya he dejado bastante claro que me parece que las cosas que ha añadido el Persona 5 Royal son bastante innecesarias si se ha jugado aunque a estas alturas ya da un poco igual si se ha jugado el Persona 5 original el Persona 5 Royal no merece mucho la pena si no se ha jugado que muchos no lo jugaron porque no estaba en español sí merece la pena pero comprar las dos versiones no merece la pena añade demasiado poco para volver a pagar 60 pavos más logo DLCs extra le cuesta unos los 60 pavos es que manda huevos si quieres los DLCs que no son obligatorios yo no los he comprado pero aún así aunque a los 13 son chetos son literalmente personas chetas acojonantes a ver que hacen con el Persona 6 pero esta música no es muy original ¿no? ¿no tenía otra música el otro final? ¿el final malo? pero bueno ¿en algo más? ¿en los créditos? de todas formas dentro de nada un mes tenemos Persona 5 strikers o sea que lo haremos en Steam con 60 FPS y eso ah bueno mira ilustraciones por la traducción como ya digo merece la pena pero si has jugado al Persona 5 normal antes no merece la pena pero ya esperaba la verdad que cambiaran más cosicas o que integraran mejor la parte extra lo de mira personaje nuevo del equipo pero no vamos a meterlo hasta el final del juego no realmente no lo vas a poder utilizar que a esas alturas ya es un poco tontería ¿no? si no compras requisitos de Maruki ¿ves el final original? supongo que sí digo yo y el final original lo prefiero macho es así ah bueno pues vamos todos juntos en el coche así ah bueno pues te vas a ir pero vamos a coger el camino largo en lugar de ir en el metro o sea en el tren y no sé pareció más bonico que no ah pues vete al tren y nosotros despistamos a la policía que de repente esta vez no les hemos hecho el intercambio de quitarles la bujía y no sé de todas formas adblus con los añadidos a los juegos base tampoco da muchas veces en el clavo ¿eh? porque lo de está diciendo peor que el de answer o sea el de answer es que ni lo he jugado yo realmente es bastante malo en persona 3 fe el Gordon por lo menos lo integra medio bien y hay mucha gente que de todas formas dicen que Marino ah Marino es canon ah hombre la verdad es que su cosa tiene algunas cosas bastante forzadas pero pero por lo menos estaba medianamente bien integrado lo del de answer del persona 3 fe literalmente es como si no hubiera ocurrido porque se cargan a los personajes en algunas cosas y y en este la verdad es que la del lazo no aporta nada la parte de Maruki estropea un poco el final porque el final es una es un punto álgido y de repente el de Maruki dices pero y esto a cuento de que viene ahora y ha conseguido los poderes por 10 casualidades juntas venga hombre no sé ya digo diluye un poco la carga que podía tener el final y hasta el final realmente no cambia casi nada el juego y lo podían haber metido a la del lazo antes y cambiado diálogos y cosas no yo que sé no me mola mucho como lo han hecho pero bueno y también es una excusa para meter más a Akechi lo cual no apruebo bastante tenéis ya con que en el Persona Q2 lo habéis vuelto a meter macho como por lo menos el Persona Q2 supuestamente es antes del final del Persona 5 vale pero y supuestamente todavía se estaba haciendo el bueno como que uh soy buenecillo mira que bueno que soy y la gente quiere más Akechi y no me explico por qué es una motivación genérica topicaza muchísimo y un personaje que a mí no me dice nada vamos por lo menos en el de bailes que yo sepa solo que sea DLC que creo que no hombre cambian algunas cosas en plan de ventajas pero las ventajas son tan excesivamente buenas que el juego se vuelve demasiado fácil en ocasiones la parte que sí que me gusta es que cada persona tenga una habilidad innata eso sí que le da variedad y es un buen añadido que las personas tengan habilidades innatas cada una eso está bastante bien ojalá eso en el futuro lo conserven pero no mucho más las ventajas de los enlaces sociales algunas veces es que era ridículo por tantas ventajas y en mementos ganar el doble de experiencia y cosas así ya era mucho por eso subió tan rápido sin querer casi eso y los atropellos el juego se vuelve muy fácil muy pronto y la parte de Calimero que no tenga ninguna resolución también lo de Jose a saber harán algo con él en el futuro pero yo que sí ha sido un poco bueno y esto que es ah yo que sé salvo que sea alguna cosa de nuevo juego o más no lo sé pero bueno que ah ya podría haber vuelto a poner la cámara no estoy en medio de nada realmente pero bueno que cuando se terminan los créditos cortamos pero nos hemos ido un súper muchísimo tiempo como ya imaginaba pero ya estaba preparado para ello aún así me duele el ojete de estar aquí sentado todo el rato pero vea que estén ligados las cosas con Filemon la verdad es que no los súper creo Filemon hace mucho tiempo que no lo mencionan pero bueno lo más importante es que Akechi sigue muerto aunque como ya digo el juego básicamente ha dado la excusa posible de mira hay formas de que la gente reviva y a lo mejor podemos buscar una excusa tonta para que Akechi salga y ya está y tocaría bastante la moral pero bueno algo después de los créditos no estar en medio espero que no pero vamos que si la gente lo pide lo voy a meter y me toca las narices iba a decir raro es que no pongan una escena de uh a lo mejor está vivo me da si matáis un personaje dejarlo muerto cojones tener tener el valor por amor de dios que todo este juego al final es como no todo esto del royal no ha valido para nada Akechi sigue muerto pero a lo mejor sí pero no pero sí pero no digo serán capaces de meter una escena así claro que son capaces ¿por qué no? aunque la historia del royal está bien la historia del propio royal hace que la historia del royal sea mentira al final partida guardada de nuevo juego más sí por qué no ale por si quiero hacer un nuevo juego más no me mola la parte de Maruki Akechi las implicaciones de no Akechi puede que siga vivo cuidado niños a lo mejor hay un Akechi por ahí no entiendo la fama que tiene Akechi y por qué tiene fama para empezar no me parece un buen personaje EA ¿qué más da? ¿se acabó? ahora sí nos vemos me parece que ya es bastante ¿no? al final 88 partes si dejo todo esto de hoy como una sola parte que seguramente sí sumadas a ¿cuántas partes fueron siquiera la serie de Persona 5 original? bueno 88 partes porque los live streams no los he partido a ver no fueron enseguida os lo digo 200 y pico partes 260 ¿algo me quiere sonar? 68 no muchas más partes que Persona 4 pero claro luego hemos hecho el otro y 88 partes más pues superamos las 300 al final la parte final de Persona 5 ya fueron 4 horas y media largas porque también con toda la cantidad de eventos y todo el rollo perdón 356 partes en total si contamos ambos Persona 5 pero la verdad es que si simplemente añadiermos las partes del royal hubieran sido menos de 300 capítulos a lo mejor el añadido no es tan largo al propio Persona 5 algún eventillo más y al pero no te creas ¡Ea! se acabó 30 horas más de juego puede ser no lo sé lo que nada se acabó si es que ya está eso es todo nos vemos en febrero a mediaos no recuerdo qué día exactamente con el Strikers la Persona 5 Strikers o el Persona 5 como se llamaba en Japón que era otra forma pero es que le han cambiado el nombre el Musu y ya está entre medias unos días dentro de unos días voy a hacer live stream durante unos días haremos algo entre medias supongo que la semana que viene habrá alguna autorización del Fantasy que pondré Scramble se llamaba Scramble la verdad es que es una opción un nombre un poco raro Strikers le pega más claro que era Persona 5 Scramble de Phantom Strikers o algo así le gustan mucho los subtítulos a los japoneses pero bueno eso es todo eso es todo eso es todo amigos nos vemos en unos días y en febrero hacemos el Strikers y ya está hasta luego adiós 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 se acabó hasta luego adiós adiós ¡Gracias!